Bueno ya, se va a su casa Ok muchachos, bienvenidos a Entre Grados Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol El invitado que tenemos hoy es una de las personas que sin duda nos han pedido más que esté presente en nuestro programa Y para poderlo lograr nos tuvimos que llegar a Ciudad de México Hoy nos acompaña el señor Led Varela Muy bien Compañeros Los vecinos del Airbnb donde estamos y que qué coño pasa ahí Malditos buenicos de mierda, vinieron a joder este, pues mentira Mírale, todo cool Ay, bueno Si vas empezando la entrevista así con nivel bajísimo Que ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo estás tú? Bueno, hasta ahora bien, hasta ahora la he soportado Ha sido una gira en México divertida Es fuerte el programa que tú grabas Yo jamás querría ser el hoax de un programa así Si supieras que yo nunca he sido un tipo bebedor Tengo otras aficiones como tú y otros vicios que me gustan más Yo te veías de afuera bebedor No sé por qué Tengo esa vibra, ¿será? Creo que es por el tema como medio rockero que tienes tú Que te viste como de negro y así es el programa No las van, las van, claro Entonces me dice, coño, este bicho seguro le gusta el ron No sé, es la impresión que me ha dado No tanto, no tanto Mira, este, bueno, sé que tú trajiste una elección Te traje un regalo Ah, un regalo también Varios regalos Ok Esto primero, un mezcal Un mezcal, mezcal artesanal, bruxo Brujo Es como un... Brujo No, perdón Perdón Es elixir de los terrenales Ajá, es un mezcal, vamos a decir, de como de rango intermedio aquí en México Ok Es un buen mezcal, a mí me encanta Y bueno, para que lo pruebes, no sé si ya tomaste mezcal Acabo de hacerlo con lazo Ah, bueno Sí, sí El lazo me quitó la virginidad El lazo está ahí sentado Sí, de hecho la gente tiene que saber esto Y lazo, por cierto, no trajo nada No, y comió el maldito Ah, ¿qué comió? Aparte ¿Qué comiste? De todo, de todo, nachos, vainas, chilaquiles Y te traje esto también, que es lo más importante Que es una degustación de electrolit, que es un suero hidratante Qué bolas, la gente pensaría que tú eres un hijo de puta Y fíjate que eres la única, a mí me dan curta, alcohol en todos lados Eres la única persona que me ha dado suero re-hidratante Esto no se toma en Venezuela No, esto no existe en Venezuela Pero esto es un pedialite Ok Esto no es Pero la gente toma pedialite después de meterse en una pega Es importante Sí Esto aquí en México es tradición Ok Es tradición, esto lo venden en todas las tiendas Bueno, vamos a hacer esto Ya hay uno de manzana que me dio, le está bueno Este lo brilló Exacto, le habíamos dado uno previo Ese es de manzana, que está tomando Miguel Ángel Miguel Ángel, qué bello Ya empezamos con ese nivel de entrevista, con Miguel Ángel Manuel Ángel Muy bien Lima, limón, es este sabor Fresa Y este es como el tradicional, siento yo, el más conocido, que es coco Ok Bueno, bello Maravilloso regalo Le diré a una muy buena persona A pesar de lo que el común pensamiento de la gente podría pensar Mira, fíjate que, y siento que es muy importante Sí, sin duda Creo que, de hecho, es un llamado para que lo hagan, para que consuman ese producto Yo no estoy siendo pagado lamentablemente, ¿no? Pero Mira, bueno, vas a beber entonces mezcal con birra Ya yo sé eso, porque es como tu elección tradicional mexicana Sí, ajá Perfecto, pero antes de traerte tu mezcal con birra Vamos a hacer algo bien cool Que es que a cada invitado que está llegando al programa Le estamos tratando de diseñar un trago Un trago a su medida Un trago para subirle el nivel a la cuestión Ok Entonces te hicimos un trago que llamamos el Led Spice Ok El Led Spice Vamos a traer un Led, para que lo pruebes nada más Para que veas qué tal, si te gusta o no El Led Spice es un trago que tiene roncaribu spice Porque tiene especias ¿Sabes? Porque, ajá, porque tal Tiene limón y tiene cola Tiene cola Este Que puede ser de la que te pague Que te pague, no, el spice Este no, este es como el gol Hay otro que es spice Pero este es patrocinante de ustedes Este nos da plata, sí, este nos da billete Este nos da billete sin duda Muchas gracias a roncaribu Este nos da plata, este nos da plata Pruébalo para que tal Los otros que no dan plata Que se mueren Uy Estaría bueno voltearlos Es este, mira, este es el Spiced Ah, mira Un Spiced Uff Porque tiene especias De mis favoritos Muy bien ¿Para que lo pruebes? Está bueno, sí ¿Lo recomiendas? Bueno, ya empezamos Oficialmente Bueno, está bien, ahora sí pueden traer el avirrita y la cuestión del mezcal Y yo me voy a tomar un roncito, pana Yo no estoy para Si me meto el mezcal Ah, este no te lo tomas, todo lo desperdicia Claro, lo desperdiciamos todo Ah, ya, ok Lo lanzamos por la ventana, se lo regalamos a mendigos El programa es así, más presentar el trago y votar Teno, que lo quieras tomar, tómatelo Perfecto, que lo quieras saber ¿Cuál fue la polémica con Mariela Celis? Yo veo Ah, ok ¿Quieres saber ese peo? Sí, porque yo Mi concepción que tengo del programa es porque Reviso la cuenta de Instagram Ok Entregrados Que tiene muchos followers, ¿no? Y yo lo veo y digo ¿Qué están haciendo? Sí, soy súper stalker Pero ahí vi que había como un... O sea, en los comentarios Y no lo sigue, maldito, porque no sigue a nadie, vale, cotar No sigue a nadie Cosa que es como un sacrificio No, es una cuestión estética de tener el cero Claro En cero Pero yo sufro también Y a cierto punto debe ser liberador Sí, porque lo tiene una amiga que ¿Viste el video que monté de mis vacaciones? ¿Cuál? No veo nada No, yo estoy seguro que tienes una cuenta paralela Que es que si Blink 182 LED Y ahí que si sigues a todo el mundo Y eres una puta de likes Me ha provocado hacerlo Me ha provocado hacerlo Este, como tener una cuenta así Como un alter ego que soy yo familiar Está bien Está bien Bueno, tómate tu Led Spice Bueno, pero disculpa ¿Qué pasó con...? ¿Qué no quiso tomar? No quiso beber mucho Entonces, por ejemplo Decía las preguntas shots Y yo le pregunté Mariela ¿A quién de Benevisión Si tuvieses el poder ¿Votarías en este momento? Entonces ella no quería responder Y tampoco se quería beber el shot O sea, coño, mami Pero a una de dos No te estaba dando con qué trabajar No me estaba dando Mariela, no le diste, Mariel Bueno, no, está bien Yo entiendo también que la gente Fíjate que a mí lo que me parece delicado Este programa Es que yo entiendo que la gente No se quiera volver mierda Porque estás mostrando realmente Un lado tuyo como muy patético Sí, es raro, es raro Es muy degradante Si te vuelves muy loco Pero todo está Es degradante, claro Todo está en tu nivel de control a tu vaina Sí, sí No te tienes que volver loco Tú me dijiste que tú no eres de... Nunca he sido de beber De beber Y ha pasado en algunos episodios Que sí la pierdo Y en otros que no Ok Todo depende también del invitado De lo mucho que se extiende En nuestra conversación hoy A mí me gusta bastante beber Y de hecho... Sí, este... Me dijiste que no Me dijiste que no cuando lo hablamos Ah, no, pero ahí porque estaba mintiendo Pero... Sí, claro Uno vende su ficción Pero no Yo creo que... O sea, lo que pasa es que la bebida... Eso, te digo Me parece que... Mira, a mí me gusta la marihuana Y me gusta el alcohol Entonces es interesante Porque la marihuana realmente Es como que nadie... Ah, que si... Le ha dado una cachetada a una prostituta ¿Sabes? Claro, claro Tomas un porro ¿Me entiendes? Pero por ejemplo Alguien que se toma una botella y media de ron Puede terminar matándose con la familia, ¿no? Por un barranco Claro, claro Esas son las cosas, ¿no? Entonces también hacer un llamado A la gente de Caribú Para que siempre su advertencia No maten a su familia Después de tomar Bueno, sabes que en... Hablando no tiene nada que ver Pero en Chile ya le ponen Advertencia a las chucherías Ah, sí, a las chucherías Claro, como que es... Como una cajetilla de cigarros Como la debe tener Porque es una cosa que te hace daño a tu salud Como una Coca-Cola o lo que sea Pues, pero... No sé Es interesante Pero aquí voy a decir Ajá, que me gustaba mucho tomar Arrancaste el filosófico Me encanta Que me gustaba mucho tomar Todavía tomo Pero ya no... Muy, muy rara vez me vuelvo mierda Claro Ya no estás en etapa de golpe Mierda Pero mil veces me volví mierda Y pasé vergüenza Pero eras de borrachera así De peo chimba De chamo, sí O sea, tenía como 15, 16 Peor pea que recuerde Yo recuerdo la primera pea Quedé como acostado en una escalera de emergencia Así dormido En el... Sobre la escalera Doblado O sea, y eso me pasó varias veces Hasta... O sea Te puedo decir que teniendo No sé 29 años Ya que si a punto de irme a Venezuela Peas así Que no podía ni llegar a mi cama Verga, ni caminada O sea, exacto Si mi cama estaba aquí Que era un departamento pequeño Yo llegaba hasta el inicio de ese pasillo Así como Solo tres metros Y amanecía en el piso O sea Cabilla Sí Mira, y como era el LED previo a la comedia Previo al stand-up Ve, yo te he entendido que tú estudiaste arquitectura Es la vaina Ajá Arquitectura ¿Cómo era el LED previo al stand-up comedy? Ya, yo siento que igual Pero es que siempre eres la misma persona Solo que no estás como en el lugar correcto Ok O sea, yo siempre recuerdo que a pesar de que disfrutaba Estudiar arquitectura y la carrera Me encantaba y todo ¿Dónde la estudiabas? En la UCB Ok Usevista Y en esa época Un marihuanero, por lógica No, fíjate que no No No, yo entré en la marihuana No es cierto Tarde Y eras prejuicioso también Tengo una payasa Que eras prejuicioso con el tema de la marihuana Súper Súper, súper Y gracias a José Rafael La prostitución Gracias a José Rafael Bueno, y mira Y mira pa' dónde Este Este Pero bueno El punto es que No, el previo No sé Yo en arquitectura me sentía como Fuera de lugar Siempre me sentí fuera de lugar O sea Siempre, siempre, siempre En el mundo El mundo académico Y bueno Y previo a eso Típica pregunta entre grados ¿Cómo era el led del colegio? ¿En qué grupo de los clásicos te metías tú? Eras el Por lo que entiendo No eras el marihuanero Pero eras de los gafos Eras el payasito del salón No, no O sea, eras el payasito Era una Un chamo El emo que no hablaba con nadie Tímido Este Bastante cerrado Como hasta Yo diría que Noveno grado Noveno grado Fue que como que Empecé a tener unos amiguitos Y ya Y una joda Sí, pero antes era como Muy Muy cerrado Siempre me daba como Tenía mucho Miedo social ¿Sabes? Que todavía tengo Solo que ahorita Simplemente puedo como que Tengo otros recursos Pero Pero sí En ese momento Me generaba como mucha angustia Y ya como cuarto Cuarto año Tuve una novia Ok Que era Como dentro del grupo No de las populares principales Pero como de la segunda camada Pero que eso te sube el nivel a ti Obviamente Eso me subió el nivel a mí Como cuatro lugares O sea, fue una vaina impresionante Fue como que Mira, este carajo existe ¿Sabes? Entonces yo sí, vale Y también Un chiste Entonces bueno Entonces Ya en quinto año Yo siento que era Ya estaba como mucho más tranquilo En el colegio Y Pero de resto Siempre fui como Más bien como Sí, no me gustaba El colegio Está bien Y es verdad que De niño Querías ser guerrillero Sí, literal ¿Por qué querías ser guerrillero literalmente? Porque yo vengo De una familia De Ultra izquierda Este Mi familia es Mi abuelo Por el lado Mi mamá era una anarquista Que peleó Y todo el pedo Y Tuvo pedos con los comunistas Y pedos con los franquistas Y con todo el mundo Y mi papá fue un tipo también Que estuvo metido En mil vainas de izquierda Y mi mamá también Como de izquierda Y todo el entorno Todos de izquierda O sea Este Por eso es que también ha sido Súper raro Todo el desarrollo Del chavismo Político venezolano Claro Porque para mí Como yo estaba seteado mentalmente Mi naturaleza era que yo encajara ahí En ese grupo con ellos Y claramente no fue así No, para nada O sea Los odio Pero Pero también tengo un entendimiento muy grande De cómo funciona La La cabeza de la gente de izquierda O sea Por ejemplo La gente de izquierda Hablando así Tomando Hablan abiertamente De dictaduras Y de Pero obvio no por decir Queremos ser autoritarios Que siempre es con la excusa de Es para mantener a la derecha Alejar al poder Y proteger al pueblo Pero si ya se habla abiertamente De violencia Y de autoritarismo Una familia ¿Me entiendes? Entonces eso es una cosa que existe Y que la izquierda por ejemplo Como que No sale del closet con eso O sea Es que si hay En el fondo Como que están normalizados Hasta cierto punto Sí, el autoritarismo La violencia El tema autoritario El tema mantener lo suyo Porque creen que les pertenece por siempre Lo creen firmemente Por eso no les parece mal Ni que lo haga Evo Ni que lo haga cualquiera Que lo esté haciendo Para ellos en el fondo Igual tú les digas Pero no te parece mal O sea Que la mierda no se entende Sí, decir Por decir a un izquierdista mexicano Claro Este Y ellos te pueden decir Como que sí Pero Es porque Queremos que la derecha Salto En fin Qué loco Mira También tengo entendido Que por algún momento De tu vida Viviste brevemente en Guarenas Viví en Guarenas Desde los Puede ser como Desde los 15 Hasta los 20 De En la percepción De alguien que vive en Guarenas ¿Qué es peor? ¿Guarenas o Guatire? No, yo viví en Guatire Realmente Ah, ok La Cazarapa es como El inicio de Guatire Claro Este Aunque yo nunca entendí Realmente Cómo era la geografía De Guarenas Porque es una cagada Y ya ¿Sabes? Baja en un autobús Así triste Y de repente El autobús Y que aquí te bajas Tú Este es el lugar De tu miseria Así aquí Y es un riachuelo Ahí Qué mierda Y es todo horrible O sea Ya de hecho Yo no me quiero ni imaginar Cómo será Nueva Cazarapa Ya Debe estar la gente Así Debe ser una demencia Ya Porque ya en esa época Era chimbo Este Y sí Bueno Y eso O sea Por eso Pero yo siento Que esas cosas Son buenas Porque yo me cansé Por ejemplo De estar Petar Esperando autobús Hasta las nueve En la noche En el unicentro Como un huevón En el unicentro Bueno Cuando estabas de lujo Cuando tenías billetes Para gastarte ese ticket más caro Exacto El de ¿Cómo es que? Que se llamaba como que Valles de Pacairígua Una vaina así Se llamaba esa línea Que era como la línea de lujo Ponían película y vaina Mierda ¿Para llevarte paguarena? Claro Es que de hecho Ellos tenían No sé si sería como una especie De concesión Con Nueva Cazarapa Entonces dentro de la urbanización Nueva Cazarapa Salían esos autobuses Que yo recuerdo Además que los tenía que agarrar A las 5 de la mañana Este Que me tenía que parar A las 4 y media Para poder llegar Porque la cola era tan candela Estamos hablando Año 98 Claro Todavía había Venezuela Billetes, carros Venezolanos en Venezuela Claro Pero en esa época Es que mi familia Estaba más pelando bolas Porque siempre fue así Era como que En la época Todo el mundo estaba bien Mi familia Nos pueden prestar dinero Así Y bueno Y ahorita No sé Bueno Estoy yo Pero El punto es que Que sí Que era Era horrible O sea Era cole y cole Y todos los días Yo recuerdo vivir en Guarenas Como de las épocas Uno tiene como Siempre varias etapas miserables De tu vida Así Este Como Y no necesariamente Tienen que ir relacionadas Al dinero Este Mentales Y una Así que recuerdo Era esa Viviendo en Guarenas Que era Yo Añoraba Decía Lo único que deseo En mi vida Es regresar A Caracas O sea Y yo veía Caracas Como Yo viví toda mi vida En Caracas Como Más arrecha ¿Sabes? Porque era como Que siempre fue mi ciudad Pero cuando te lanzan Para Guarenas Es como Que tú dices En Caracas No es así ¿Sabes? Este No todo es una autopista Hay McDonald's Y otras cosas Chimbo, chimbo Sí Está bien Mira Y hasta Bueno Entiendo que fue por José Rafael Que empiezas a fumar marihuana Pero ¿Qué edad Más o menos fue eso? Para ver Como hace 10 años Tendría como 24 25 Ah O sea En los medios 20 ¿No era tan Sí Y a este punto ¿Qué tan importante es la marihuana en tu vida? Como para tus Procesos creativos Para tu vida Para tu Bueno Yo siento que Para tu comodidad Para tu felicidad Realmente es una adicción ¿No? Siento que esa es la La manera responsable De hablarlo Empezando Pero Más allá de ser una adicción Yo siento que a mí me Me ha tenido un efecto positivo Porque me calma Yo soy una persona como Ansioso Slash Histérico O sea Entonces es una combinación Yo estoy todo el día que Maldita sea O sea Entonces es como Estoy desde Desde la mañana En una rechera así Y cuando fumo Es como que Me voy para otro lado Entonces ya quedo Como en ese mood No la puedo usar tanto Para trabajar Porque me Me aguevonea Sí Este Y antes de hacer Estándop Pocas veces Una que otra vez lo hago Ok Pero pocas veces Es más post-estándop Para relajar Post-estándop Claro, claro Y pre No inmediato Sino unas horas antes Un ratico antes Un ratico antes Y una vez Y bueno En esta entrevista En el club canábico Era el nombre De la gente Ah no El programa en Chile El programa en Chile Cata en bola Cata en bola Que decías que tú Escribías sobrio Pero después para rematar Las cuestiones Fumabas un pelo Para darle el sabor Sí Está bien Como decía George Carlin Que había que hacer Muy bien, exacto Citando a George Carlin Qué fino Mira, como Que era periquero Va a ir igual También usaba para calmarse Un poquito Para bajar la nota Mira ¿Cómo fue tú Tu primera vez Haciendo stand-up? ¿Recuerdas la primera rutina? ¿El primer día? ¿El primer momento? No sé si fue en el Mulan No, fue en el maníes así El marico Este Mierda ¿Se hacía stand-up? Sí Bueno, se hizo stand-up Seis veces Una cosa así ¿Qué edad tenías tú? Hace Eso fue hace como 12, 13 años Entonces yo tendría Como 22 Ok 22, 24 23 Ok Este Fue La cosa empezó Con George Harris Este En vivo Un bar que se llamaba En vivo Y ahí fue que Él empezó a hacer El micrófono abierto Y este Sicilia Se volvió como loco Cuando vio que Había gente haciendo stand-up Y todo el tema Y consiguió El espacio El maníes así Porque Sicilia era famoso Que se metía unas pegas Y se iba a A tocar No, a tocar la vaina La otra La clave La clave Este Para el maníes así Entonces él conocía Como a la jeva Que era la dueña El maní así Que era una negra Que bueno Carlos A mí no me importa un pelo Era creo Eso después lo compró Que si Juan Barreto Unos pedos así No sé quién fue El show al cuento En este programa O no sé si fue personal Ya estoy un pelo Ya se me olvidó Pero de que Carlos Sicilia Tenía en su casa Como su koala del día Dentro siempre una clave Por si acaso En algún momento Le salía su vaina Pero tenía como Distintos koalas por día Y dentro claves Por si acaso Le salía ir a tocar clave Por una noche loca No lo sé Parece inventado Yo diría que había Un koala y una clave No, algo que vio Necesito saber quién es Para llegar con ese chisme bien En algún momento lo pongo Pero bueno El punto es que Él consiguió ese espacio Y ahí se presentó Ese día Daniel González En el pistola En el pistola El vampiro Se presentó José Rafael Guzmán Por primera vez Y yo Por primera vez Este Y capaz estoy olvidando Otro personaje gay Disculpe Eso es clásico Yo estaba ahí Hablamos Buen line up Esa noche Si, si Y se presentó Creo que fue Pero capaz eran malos En ese momento Entonces no sé si huele o no Pero en fútbol No, obvio Éramos una mierda O sea Éramos lo peor Unos carajitas Yo recuerdo el terror Además que eran como Cuatro panas En una época En la que tampoco había Mucha cultura Estando para acá No, no existía Por eso No existía O sea Acá no En Caracas Porque estamos en México Ah Pero tú dices en México No, no en Caracas Ah ya Sí, claro En Caracas Y bueno Nada Esa noche nos presentamos Y estuvo cool O sea Yo sobreviví ¿Te ponen algún chiste? ¿Alguna rutina? ¿Alguna vaina? Sí Yo tenía una cosa Que era que hablaba En ese momento Fue cuando habían sacado A Júpiter Júpiter no Coño Plutón Que ya no era planeta Exacto En esa época Fue cuando el carajo Dijeron que ya no era planeta Entonces yo contaba eso Y actuaba La llamada De Júpiter Que llamaba a Plutón Para avisarle Y lo trataba Como de manera Condescendiente Y Plutón Este Obvio estaba Que no cabía En su asombro Pues De saber que Marico Si he estado Toda la vida Con ustedes Dándole vainas Y ahorita Que es esta verga Y que no soy Que soy ahora Marico No Eres como un meteorito Pero entonces Coño Porque estoy orbitando No voy Sabes Era como por ahí Pues Y ese fue como El primer chiste Así que tuve que pegó Que recuerdas que funcionó Si que la gente En el Mula Me decía El chamo de Plutón Me decían así De repente un sábado Tomando Fuera del Y poco a poco Que es el chamo de las pajas El chamo de las pajas El chamo del El chamo del El chamo del Cristo Coño tu madre El chamo del Ávila Siempre es así El chamo del chiste Exacto Claro Mira Y en que momento Tu como comediante Sentiste que ya va Esto puede ser una chamba Tipo en serio O sea tipo Puedo trabajar Como comediante Hace como cuatro meses No este No Cuando hicimos Mi país tu país Con Briceño Y con José Rafael Este Yo recuerdo que Trabajaba en Plop En el Chihuire Este Y me pagaban Una miseria Este Y no tenías otro trabajo No Yo dejé arquitectura Por trabajar en el Chihuire En ese momento Estabas viviendo como comediante Como guionista Como escritor creativo Claro Era literal Ese era el que si El único medio De comedia Y el único guionista Era yo Que hago Y que escribo un artículo Huevón Y yo Como No sabía nada O sea Este Entonces ahí fue como que Eso Ahí me creí Que estaba trabajando Como un comediante Porque estaba ahí Todo el día En una oficina Escribiendo Artículos para el Chihuire Y en un ambiente Creativo Con pura gente Con Osvaldo Graciani Juan Rabel Este Y después entró Nanutria Este Que Nanutria Siempre voy a decir Lo descubrí yo Este En Twitter En Twitter Nanutria Hacía unos dibujos Que hacía Que era que si Un pollo Una vaina Es rarísima ¿Sabes? Nanutria Que si un ingeniero En Táchira Que quiero ser comediante Un peo ahí Haciendo unos dibujos Y los mandaba Este Y a mí me parecía Que eran Que eran cómicos Que tenían potencial Tú sabes cuando alguien Tiene Como de verdad Vaina para la comedia Y bueno y nada Este Y cuando hicimos Mi país tu país Empezamos por primera vez A ganar dinero bien O sea que yo Con eso Yo vivía eso Tranquilo Tranquilo Y ahí fue que Dije Ah bueno Ok Esto es lo que tengo que hacer Ahí O sea Y después surgieron Otras cosas Pero en ese momento Fue ahí el que dije Ok Si hago stand up Puedo sobrevivir O sea Te daba para vivir Como Lazo Que se la pasa cantando Por todos lados Lo mismo Pero con chiste Yo tenía todas tus funciones Facturando Lazo Facturandísimo Sí, sí No Lazo es Ha sido fiel Y en ese momento Yo recuerdo Que yo lo invité Medio como fan Pues ya Lazo En ese momento Era mucho más famoso Este Entonces cuando alguien Es mucho mucho más famoso Sabes que la fama Es como una vaina Que es un medidor Entonces si es mucho mucho más famoso Tú te tienes que acercar Como medidor Hola Yo también soy del mundo De las artes Algunos hay que besarlas La mano Exacto Este Pero lo invité Para el show Para decir tuiteada la vaina Para decirlo Tuiteado súper de pinga Un amor Mira Lazo Pregunta Pregunta como intensa Filosófica ¿Cómo Aves Tu mezcal Tu cosa Muy bien Ya que se está acabando Y ahorita sí la cerveza Ok perfecto Yo sí voy a tomar un miraducito Bicho El mezcal es como un tequila hipster Ajá Ahora están tratando de hacer eso Con el cocuy en Venezuela Oíste Como que sea Como que Me parece muy bien Esas son las cosas que hay que hacer Que es agarrar La misma mierda Que han vendido toda la vida En una botella marginal Ponerla En una botella mojoneada ¿Sabes? Y decir Esto es Esto es premium Esto es premium Y ya Y lo vendes Y es un licor que se con salsa rosada Y tú que qué es eso Son los premiums Licor con mierda Licor con salsa rosada Que es dark Mira Lede Esa pregunta intensa Filosófica rara ¿Cómo manejas La atención pública En el sentido de Que te reconozcan en la calle Que te pidan fotos Que te pidan videos Saludos a mi mamá No, eso desapareció en mi vida Porque Porque yo vivo en México Y aquí Pero lo viviste Me reconocen Sí, pero Es como que Eso es que son etapas O sea, yo recuerdo Cuando me empezaron a reconocer En la calle Que fue por Chat en TV Este Que yo estaba Recuerdo ese sentimiento Demasiado así Estar en la calle Pendiente De quien Soy yo Casi me falta decir Soy yo Mirenme Como en la serie Extras No sé si la has visto La de Ricky Gervais Que se hace famoso Por un catchphrase Un catchphrase ¿Se dice? Catchphrase Sí Sí Ajá Este Y el carajo Estaba pendiente En la calle De que lo reconozcan O sea Después hubo un momento Así que como Medio me ladillé Mojoneado Como que Ay, que ladilla La gente no me da vida privada Después viví aquí Que no me reconocía Ni el coño de la madre Que estaba que si Pelando boli Venía con una busita De mercado así De repente Y que Les varelo Y yo O sea Era como que Todo lo contrario Sí, señor Este Y ahora es como que Ya literalmente Me da igual O sea Y más bien Lo agradezco burda O sea Siento que Es demasiado Entiendo que ya que No lo vives diariamente Lo vives en funciones Es decir Cuando lo vives Es porque vas a eso también Exacto Y está cool Vas a hacer la chamba Te vas a tomar fotos Con la gente Te vas a ver Pero recuerdo Que vi un documental En Amazon Que se llama como que Es como una vaina de fútbol Como seis historias Una vaina así Es que siguen a dos jugadores Un director técnico Está muy bueno Y seguían a dos jugadores Y los carajos En determinado momento Les toca ir a tomarse Unas fotos con una Una peña Se dice Ok De fanáticos Sí Con una peña Y es un gentío Porque van a inaugurar Esa peña en ese restaurante Y mandan estos dos carajos Del Athletic de Bilbao Y los carajos Están con una actitud De mierda Durante todo el tiempo Y que le di a la foto Y que le di a esta gente Y que provocan Decirles huevones Claro Ustedes le quedan dos años En esa mierda de equipo Y los van a botar Y no los va a reconocer Ni su mamá Les va a pedir una foto Es verdad Den gracias Que están viviendo ese momento Sabes Eso es lo que yo Yo vivo ahora Sabes Que es como Pero son después De muchas batallas espirituales Recuerda un rante así De Noel Gallagher El de Oasis Refiriéndose a cuando Uno de los carajitos De One Direction Se salió Porque estaba obstinado De la fama Y la cosa Y que marico Agradece que una china Te quiere mamar el huevo Y que eres millonario Obvio Y ya Igual pasa salud Con el de Esto si es mezcal El carajito de Harry Potter Sabes Coño estoy layado Que me reconozcan con Harry Potter Marico Sabes cuánto Quisiera yo ser Harry Potter Ahorita Que te van a pagar un billete Y después la gente Coño Harry Potter Le hace Sabes ya Cualquier verga Gózate los reales Y ya Mira Let Cuál fue el trabajo El primer trabajo tuyo Que recuerdes Que tuvo repercusión Que la gente empezó a hablar de él Que se hizo eso Viera lo que se te llamaba Viral La vaina esa Del concierto De Britney De Britney Spears De Britney No del Comic Con Bueno Fue como muy paralelos Uno y el otro Si pero fue como que el de Britney Le fue super bien Pero el del Comic Con Fue Si fue que si Trending topic Recuerdo que Esa fue la primera vez También que alguien Me reconoció así Claro Que es Yu-Gi-Oh Un dominó para vírgenes Me acuerdo la vaina Claro Tuvo cosas Coño ese chamito Si me dio paja Yo sufría mucho Haciendo esa vaina Marico te lo juro Si porque es como el papel Del coño madre De la televisión Y es como que No por tener una habilidad La tienes que usar O sea Es como que Para mi me es muy fácil Bulear Si yo estoy en ese mood O sea puedo agarrar Además todos esos carajitos Que van ahí A jugar la carta mágica Estás en el lugar fácil Exacto Que están ahí Que monstruo mágico Peo que Obvio yo entiendo Que vacilan Pero es cómico Son unos viejos Inevitablemente Con barba Vaina Marico si eres un gordo De 45 Y te disfraces de Spiderman Es cómico Ya no es inevitable Exacto Y están todos en ese peo Pero si Yo me sentía siempre incómodo Partiéndoles el culo No me gustaba Claro Que loco Mira Len Vamos a hacer el primer juego De este programa ¿Te parece? Es un juego que presumo conoces Que se llama Yo Nunca No sabes como funciona No te tengo que explicar No Marico ok Perfecto Que raro Yo nunca he jugado nada Ok Yo voy a decir cosas Que supuestamente nunca he hecho Por ejemplo Yo Nunca La clásica de este espacio Yo nunca me he aprovechado De ser famoso Para agarrarme a alguien Si lo has hecho Tienes que beber Si no lo has hecho No tienes que beber ¿Ya? Eso es todo ¿Beber qué? Un trago Lo que tú quieras Si dentro de un pescado Tú ir lo que tú quieras Ok Ok Te tomas un traguito Y ya Ah chévere Perfecto Por ejemplo Voy con el primero Yo Nunca He aceptado Una llamada Slash debate Con John Acuaviva Eso es Yo Nunca Y si lo hice Tengo que tomar Ah ok Yo no lo he hecho Yo no lo he hecho Así que bebe tu vaina Loco Polémico Polémico ¿Te divertiste? ¿Cuál es el pedo con John Acuaviva? Yo no entiendo Está muy loquito ¿Ves? Yo siento que él Se me pasó O sea Porque es como que Él me contactó Y yo Y yo que sí John Acuaviva Y me pareció burda de loco Que primero que la entrevista Fue como en un chat Una burda de loco Como que Y ya estamos aquí En este chat ¿Sabes? Que es esta verga O sea Y una gente ahí Este Estuvo interesante La verdad Sí polémico O sea Se te hablan de muchas cosas Y demás Muy cool Ok Yo Nunca Yo Nunca He orinado sentado No sé Orino sentado Orinas sentado De por día Siempre No Yo orino sentado Cuando haces pipú Que es como que bueno No Si orino sentado Depende mucho Del Del mood Este Pero no tengo problema Con hacer pipí sentado A veces en la mañana Que soy que voy Como con una medalla larga Medalla en la noche De esas de 4 de la mañana Sentado así Y sabes Es casi Y claro En ese momento El pene es casi Como una vagina Porque está Dormido De una medalla de noche Retraído Retraído Este Entonces tiene todo el sentido Hacer pipí sentado Muy bien Yo Nunca he dormido En la misma cama Que José Rafael Guzmán También Que bueno No me imaginé La tira pegada Pero me imaginé Que había pasado Sabes que eso Era cómico Porque el problema Era que en su casa Donde dormía yo Era un cuartito De servicio mínimo Que estaba básicamente Abandonado Estamos hablando De este cuarto Que hay un colchón Sí Claro Pero ese colchón Tiene ropa vieja Encima Una jaluada Dos raquetas De tenis Rotas ¿Me entiendes? Verga Sí Yo tenía que quitar Todo y dormir Como Entonces Y había olor A humedad A cabilla Y a polvo Y me O sea Yo sentía Que me enfermaba Entonces Todas las veces Estaba así Ya demasiado borracho Porque cuando Era como que Marico Ya Déjame dormir ahí contigo Y el bicho Que coño Quiero dormir solo Y yo Coño Quiero dormir en el cuarto Todo de la humedad Marico Me va a enfermar Entonces Coño Entiendo Porque así es José Y dormía con él Pero era como que Bueno esta vez y ya Entonces Pasaba otra vez Y yo otra vez Coño Marico No va a dormir en el cuarto De la humedad O sea Todo esto pasó que sí Tres veces De hecho me dijo Ya O sea Así literal Como un niño Cuando ya que duerme Con los papás Que la tienes que Y yo Y dormía así Que de hecho Recuerdo una vez Que estaba Que me quedé ahí Pero borracho Doblado Y de repente Escucho así como Un Un Pum 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 Y yo Mierda Algo así Y abro los ojos Y está literal Un obrero Con una mandabria Rompiendo la pared Y el papá Dejo así Que ¿Qué pasó? Duerme Duerme Y yo lo peor Es que yo estaba Tan vuelto Mierda Y seguí durmiendo Mientras rompían La pared completa Qué bien Coño Buena pega Que podías Con un obrero Echándole cuchillo Y una pared Bueno pico Pico Sí porque cuchillo Está raro Y iba a tardarse burda Y qué grima ¿No? Yo nunca me he coronado Una fanática También Yo voy a ver Porque definir fanática Es algo muy en vivo Entonces yo voy a ver Por supuesto Sí, no Creo que ni siquiera Siento que fanática No es la palabra Sino persona Que fue al show Ok, sí Yo nunca me he coronado A una fanática Que después No me dejan paz Ah, no Ah, ok Yo tampoco Qué suerte Toco madera Yo nunca me he quedado Sin luz Porque se me olvidó Pagarla Está tan bien Sí Arias S ¿Sí? ¿En Caracas o en México? Aquí porque No, claro No me llega De esos pedos De que no llega el recibo Ok Que ya ha ido La vaina mía No me llega el recibo Ah, ya te pusimos Te pusimos Ya te ha ido el recibo No llega Entonces Se me olvida Y siempre estoy en mi casa así Se va la luz Se me ha pasado ya Tres, cuatro veces Este está muy específico Está muy raro Yo nunca he entrado A cagar con un gator Y en la mano En los baños Del fórum de Valencia No Súper específico Con un gator Del en la mano Sí En los baños Del fórum de Valencia Si estuve en el fórum de Valencia Quizás sí Bueno, vamos a por si acaso De cerveza Y si no Y si no Manuel Silva Es un difamador Eh Suena una cosa de Manuel Por cierto Manuel hoy No va a dar detalles Pero solo lo quiero decir En el programa Me escribió un mensaje Solo para envenenarme Tempranito en la mañana Así Para meterme mente ¿De qué? No voy a decir Pero para meterme gente así Que me quede Yo dije Me quedé Pensé en decirle Coño No me metas mente Y Pero lo voy a decir Aquí Te metió mente Sí, sí Manuel es así ¿Y te metió mente? No, momentáneamente Ok ¿Y después cómo? Como por dos minutos Ok, ok ¿Así qué? Tiene razón ¿Sabes? Y después no vale Que va a tener razón Manuel Está muy bien Está muy bien Ok Yo nunca Yo nunca he sido Bajado de una tarima Sí, también Sí Bajado sí, bájate Pero haciendo stand-up Bájate Más de una vez ¿En dónde? ¿Recuerdas como una secretaria embajada? En el Molino Varias Coño Hubo una Que fue un corporativo Como para una Convención de Dermatólogos Vergo Que recuerdo que Además la gente Estaba en unos puff Y yo me estaba Presentando así Y empecé a hacer Unos chistes Horribles Esa época Era peor Y Y un viejo Que estaba así Enflusado Empezó ¿Y qué? No No Y yo le dije No, ¿qué? Que no Aquí no Le dije No seas huevón, chico Y seguí haciendo mis chistes Pero me sacó ¿Sabes? Claro, claro Este Y estaba todo histérico Y seguí todo el peo Y al final Literal Salió Briseño Por el otro lado Con un letrero improvisado Que no sé cómo lo escribió Tenía que ser un marcador Seguro Briseño Tiene dos marcadores Por el teatro Totalmente Dentro de los tirantes De hecho Entre los dos tirantes Hay un marcador Sí Que por cierto Este ¿Cuántas alumnas se habrá acogido Briseño en la UCAP? Pero bueno Eso es otro tema Este ¿Qué estábamos hablando? Ah, que Briseño salió así Un letrero que básicamente decía Bájate ya Y yo dije Ok Y salía así Eso nos pasó como tres veces Y se subió José Como que Voy con todo ¿Sabes? Y a los tres minutos Ya estaba Regresando Y Briseño literal Siempre Si nosotros durábamos Tres minutos En que nos bajaran Antes que Briseño duraba diez O sea Pero Eran lugares que estaban Fuertes Y sobre todo los privados Un corporativo Que siempre hay gente Como ¿Qué es esto? Todos los corporativos Son lo peor que te puede pasar En tu vida Led Yo nunca he estado Con una persona casada También Que no Yo nunca he tenido piojos Niño No Yo sé Niño Niño nunca tuviste piojos Marico Ay sí Que niño tenés higiénico No Ay sí Bueno Creo que el mérito es para mi mamá También Yo nunca he sufrido de hemorroides Sí Leve Yo pero leve Nunca una vaina así Lo sufro todavía De hecho sí Claro Es que La persona que sufre de hemorroides Tiene Lo único que tiene que hacer Es comer fibra Tú has sufrido de hemorroides Pero el muy leve En una vaina así que me afecta No puedo moverme Caminar Si no Ay coño Me voy a echar el cherry prot Pucito y listo Pero es que hay cuatro Como cuatro etapas De la hemorroide Ah mira Ajá Este es el peor que te había dicho Cuatro etapas de la hemorroide Que son como Las cuatro etapas del suicidio Son cuatro también Pero bueno Ajá Ajá ¿Qué prefieres lanzarte? ¿Un fondo blanco de mezcal o de birra? Porque eso viene Solo una chicharra maldita No de este que va a ser menos Menos problemático Yo creo Sí Esta vaina ¿Verdad? ¿Ojá? ¿Ya hay? Sí dale Se debe hacerse su fondo blanco ¿Qué vamos a hacer? Aquí complico las normas de este programa Déjame yo optar Para poder bajarme el fondo blanco Fondo blanco de birra No te embucha esa vaina Pero Erika ya sé Qué presión pana Es agradable el fondo blanco de birra Es como de No hay que darle ganes Al Magallanes Es un super estadio universitario Así me lo imagino Uy Led Este sería un buen break para fumar Después de este juego ¿Te parece? Después de este juego Vamos Yo nunca Yo nunca He pensado que me podría convertir en un hombre lobo También ¿Por qué pensaste que te podías convertir en un hombre lobo, Led? Pero veas Hicieron un buen trabajo Este Porque mi papá Cuando yo tenía como 8 años Me dijo Y que Led Te tengo que contar un secreto Este Pero no le puedes contar absolutamente nadie Súper grave Se metió en el pelo Y me dijo Nosotros somos una familia de hombres lobos Y la Y la próxima luna llena Es tu primera transformación Y me di que What? Dije ¿Cómo es la vaina? ¿Por qué tu papá te hizo eso? Por vacilar Esos pedos que el niño Jesús Weón Por vacilar Yo lo entiendo Este Y Y Y Y eso duró Mi cabeza duró dos semanas Seguramente Seguramente duró tres días Que él vio en el calendario Que venía la Pero él me sembró la idea De que esa niña iba a pasar Y que Y que Y que tenía que ser como muy responsable Con los poderes Todo el pedo Pues claro Yo me imaginaba Este Que me había convertido En un hombre lobo Y literal Que iba a ir A matar A los niños Que me molestaban en el colegio Y van a hacer Claro Estaba todo maleolo Si A partirles De abrirles el pecho Así dejarlos ensangrentados Así en la sala No hay nada horrible Este Y ese día Que fue la luna llena Yo subí A la A la terraza Y me puse así como Listo 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 Para transformarte Y todo el mundo ha visto las películas Me imaginaba Todo el O sea Todo el pedo Rechísimo Y no pasó nada Y la luna Que sigue Y bajé llorando Un pedo Y le dije a mi mamá Y obvio mi mamá Como que coña Que coña Vale Que estabas haciendo tú Con el niño Eso Si Entonces Tuve esa Momentáneamente Durante unos días En mi vida Pensé Que podías convertirte En un hombre lobo Que fino Ok Mira Yo nunca he hecho un trío No Uno nada más Y que tal Fíjate que la gente siempre Ah la locura No fue el mejor sexo en mi vida Es que fíjate Ponte que De 10 personas Que he preguntado Creo que 8 Me han dicho Que quedaron decepcionados Que no vacilaron A uno del trío Que si que estaba uno del trío Y el Alguien del trío En mi caso Una era Notoriamente más fea Que la otra Entonces coño Había una que Coño Quedó medio mateada Pero por hacerla Como que ya estoy acá Tiene que pasar Entonces lo hice Yo como Como me conozco Que yo intento agradar tanto Seguro Creo que estaría más Con la fea Para que después diga Coño Estuvo más con la fea Mira yo nunca Me he lesionado Durante un show De stand up comedy Dos veces Dos veces Yo me lo conozco La reciente en la rodilla En pleno show Las dos veces En la rodilla Las dos veces Con el mismo cuento En el mismo La misma rutina Hablando de discapacitados Por eso es que yo Ah pero Hace un movimiento Cojodido Hice un movimiento Que force la rodilla Mucho la primera vez Y se luxó La rótula Y la segunda vez Hice Una representación Del movimiento Suave Y se me rompió El ligamento Por completo Porque es Comerciante y bailarina Increíble Por cierto Ese día en el show Ya disculpe Esto me dio Esto me embuchó Ah viste Eructe con calma Aquí la gente Está acostumbrada Que no eructe En el show Me sucedió eso Y estaba Iván Simonovis Me dio un dolor ¿Sabes? Me dice Coño Es justo el show Que viene Iván Simonovis Que lo único Que ha hecho Es vivir una pesadilla Y ya 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 ¿Sabes? Este Y es el show Que se me sale De la rodilla Y todo el pelo Que fue como Un show Y te tiraste al piso Y que Es que Te caes para el piso Porque la pierna Literal Hace así Entonces Te vas Pierdes Por completo El equilibrio Caí así Este La primera vez Fue una locura Porque Porque no había entendido Lo que me había pasado Pensé que era como que Había sufrido un tirón Y ya no había entendido Que era una rotura Y un pedo La segunda vez Que me pasó Entendí en el momento Lo que me había pasado Y dije Que la puta madre Porque lo interesante Que es lo que yo siento Que me siento un afortunado En ese sentido Es que Cada vez que yo hablo De los inválidos De los discapacitados Me pasa algo físico Que me castiga Y que me hace estar con ellos Yo tengo ahorita Justo Yo voy a fisioterapia Tres veces a la semana Para recuperar la rodilla Y toda la gente Que va Está O sea Yo soy como Cristiano Ronaldo En esa vaina O sea Voy que Son puros viejos Y que Están todos conectados O sea Unos dolores Así O sea Literal Recuerdo un señor Que llegó Y le dieron Como un palo Así de escoba Y que Haz esto Y el tipo Y que Que yo Que mierda Este tipo Si está mal Está bien jodido Este Entonces son Son experiencias Que me han sensibilizado Mucho Pero que a la vez Me Como he andado en silla De ruedas Todos los aeropuertos Y he estado ahí También hablo de ellos Como con Hablo más Ah O que te pones Joconcito Te pones a la huevo Nada No Sino que me O sea No me deja llamar La atención el tema Simplemente cambia Mi enfoque Por completo Ok Ok Válido Bueno Hagamos uno último ¿Te parece? Yo nunca he pensado Que la única razón Por la que persigui una carrera De cara al público Es porque buscan Un sentimiento de validación Que no encuentro en mi vida cotidiana Todo el mundo Végalo Y este sí Este es fondito blanco Dátelo Puedes dátelo Perfecto Hemos culminado yo nunca muchachos Lo logramos Muy bien Muy bien Lev Continuamos entonces Después del primer juego Tenemos que hacer obviamente La primera pregunta shot De este programa Así que Erika Tráete de una Vaga tu pasaje De México Vino hasta para atrás de shots Verdad no mentira Que feo Eri Bueno la primera pregunta shot Esto funciona De la siguiente manera Yo te voy a hacer una pregunta Y tú tienes la oportunidad De responderla De tomarte el shotlet Así de sencillo Una pregunta que en teoría Tienes que hacer coño madre Nombre de la persona con la que se te ha hecho más incómodo trabajar En obviamente la vida pública No me vas a decir que no Cuando era mesonero en Incómodo trabajar Ajá ¿Qué has dicho? Con esta persona verga Trabajar fue una ladilla Mal tripié Coño 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 por lo menos en 70B Tenías entrevistados todos los días Un carajo nuevo Coño No voy a decir nombres Puedo decir lo que fue Y puedo tomar también Ok Este Pero No Está grande Sí, sí, sí Siento que con Con la gente de Y Entertainment Fue con quien La experiencia fue menos placentera Bueno pero eso cuenta Como nombre de compañero Porque es con la compañía pues Sí, pero la compañía Me pagó bien Y me trató de puta madre O sea fue más con La gerencia creativa O sea es que Siempre me ha parecido que En el cable en general Este Trabaja mucha gente que llegó ahí por casualidad O sea más que por Por vocación Entonces hay mucha gente Haciendo trabajos Que no debería tener ¿Son todos los cargos directivos? En trabajos directivos Todos O sea hablando honestamente Pero en el En el que va después También Entonces hay mucha gente Opinando de comedia ¿Sabes? Y censurando Y limitando comedia Y si tú te quejas Siempre te vienen Con este discursito Como que Es que Esto eres un rebelde Y esto no es Redes sociales No no es redes sociales Huevones Es que Yo sé Lo que funciona Déjame decirlo Otra forma Y ya Es eso O sea Claro Es como no es aquí Que yo estoy mojoneado O sea Y es justamente Si un comediante Es un comediante Sabe lo que es un comediante Y si tú eres un carajo Que no sé qué coño hace ¿Sabes? Haz tu vaina ¿Me entiendes? Pero ¿Y te pasó mucho con I? Con I me pasó algunas veces Con la sopa Me imagino Y eso me Me fastidiaba Y me Sí Me incomodaba Sentía que ahí estaba Como Siempre era como que Como que No me dejaban ¿Sabes? Este Era como Era como que Eso Siempre que Te mantengas en este rango Perfecto Cumple tu papel Este Y creo que también Estás muy acostumbrado A trabajar con mucho talento Que Trabaja directamente Como Vamos a decir Este Coño Hoy estamos aquí Con esta gente Que hace estos Shots Cristina Cuéntame Bueno Yo de toda la vida Me han gustado los shots Y con mi esposo Nosotros somos De una familia Muy adinerada Entonces invertimos En estos En invertir En estos shots Ah que chévere Y estás Lo sacaste En alianza Con Alto Restaurante Sí Lo sacamos Con Alto Restaurante Nuestros amigos Nuestros amigos De Alto Restaurante Entonces ellos están Acostumbrados A trabajar Con ese talento Que de nuevo No hay problema Todo el mundo Se está ganando Su sueldo Pero lo que yo estoy haciendo No es comedia Que tienes que Coño déjame Siempre Si tú dejas Que vayas un poquito más Siempre Entendiendo Lo lógico No es que No que voy a agarrar Un niño No no Lo lógico Y no es por ser Tan crítico En la vaina Pero creo que Desde tus trabajos El que menos Ha trascendido Es la sopa Fíjate que es raro Porque también Mucha gente Mucha gente Latinoamérica Presumo Porque es mierda Bueno El punto es que Todos esos trabajos Que son como Más masificados Que son cable Televisión abierta Es como que Agarras La audiencia No es tan específica La tuya Sino agarras Como Sabes Como Agarras de todo Entonces eso lo que hace Es que Te queda mucha gente Que te veía en la sopa Pero No porque era fanático Tuyo Sino porque Verga Que bolas que hay Este programa de comedia En este canal Que yo siempre veo Y lo vacilo Si No era mayor intensidad Y Y la verdad Fue el trabajo Ese fue el trabajo Mejor pagado Que yo tuve en mi vida Aparte del stand up Que Literal Fue el trabajo Gracias al cual Pude emigrar Tranquilo O sea Ahí ahorraste Y ese trabajo La sopa Eso es lo que representa Para mi O sea Billete Billete Y ni siquiera Fue una masa de billete Fue lo suficiente Para decir Mierda Me puedo ir a cualquier país Y puedo aguantar unos meses Sin trabajar Y puedo entender Que es lo que tengo que hacer Gracias a ese trabajo Porque todo lo otro Que había hecho con stand up En ese momento Me lo comí De manera horrorosa Bueno háblame un pelo De ese proceso migratorio Que creo que coincidió Con una etapa También medio intensa De tu vida Que dijiste No voy a hacer stand up Me voy a retirar Vaina peo Si yo estaba como No respondió Respondió con nombre y apellido E-Entertainment television Alguien de E-Entertainment television Quieren que me vamos Quieren que me vamos No yo siento que No yo siento que Hablar de E-Entertainment television Vale bastante Yo también Siento que es una Vaina muy específica Que me gustó Que era de pinguisima Que le pagaron bien O sea Era muy safe Juegos Está bien Bueno me tomo esto ¿Está bien? No porque es la pregunta No 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 ¿Ah? Es la pregunta ¿Es esto? Sí Verdad Yo también Estoy en desacuerdo Debo decirlo Pero igual yo juego No yo estoy súper en desacuerdo Quiero que lo sepas Dijo E-Entertainment television Dale Pero en dos Porque si no me vomito O sea Entonces una cuestión es Tripear Sí otra cosa es vomitar Ha pasado Quiero que lo sepas Lo que pasa es que Quiero vomitar un trapero Claramente Fíjate que no es el tema El short ¿Te gusta trainer? ¿Ah? Trainer ¿Te gusta? Trainer ¿Sabes quién es trainer? No Ni idea Ok perfecto ¿Quién es trainer? Un trapero que vomitó en entregrados Pero adelante El trap es una vaina Que no termino de entender Pero no la maltripeo ¿Sí me entiendes? Cuando te pasa eso Que es como que Digo que No entiendo Qué es el trap Pero No tengo nada en contra ¿Te tomaste el short tú también? Sí claro Yo tengo que hacer Lo que tú hagas juego Ah claro Y fíjate que me explicaste Todos los juegos antes Y no entendí ninguno Este Ajá Pero ¿De qué estábamos hablando? El proceso migratorio Ajá Que coincidió con una etapa Medio complicada en tu vida Que fue cuando te replanteaste Qué querías hacer Si querías seguir Como haciendo cosas Expuesto al público O no O qué coño fue lo que No yo caí Lo que yo creo Esto es después de Pensarlo mucho Caí como en un Clásico Mojoneamiento No sé si de comediante O de persona Que trabaja en esto Este Pero yo empecé Entonces era como que Mierda Sé que Europa no Bueno Europa siempre Siento que todo el mundo Está como que vacilado Tienes que tener más billetes Ah Tienes que tener más billetes Para irte por Europa Tienes que tener más billetes Logran ascender las herencias O a pegarlas En lo que sea Pero la mayoría de la gente Está como en ese sistema Que funciona bien Y todo el mundo está tripeando Y vivo en Europa Eso Me voy para Italia Me quedo al lado Claro Voy en tren Eso Es divino Pero Pero de que estamos hablando De tu proceso migratorio Bueno Yo estuve muy desenfocado Y ya O sea Lo que pasa es que uno Tiene que dejar de 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 darse látigo Sabes En el sentido de Yo vi una entrevista Que le hace Ah Joe Rogan Al de Smashing Pumpkins A Billy Corgan Billy Corgan Que el carajo dice Que el bicho En determinado momento Perdió el foco Y fue porque Coño La venía partiendo Que si cuatro álbumes La vaina más arrecha del mundo Todo el mundo Pana Eres el mejor Del planeta Que ni siquiera me quiero comparar Con lo que él logró Pero En el En el mood Este Y en determinado momento El carajo perdió el foco Y saca dos Uno Dos álbumes Que son una mierda Yo no No soy fan He escuchado muy poco de ellos Pues me parece una buena banda Pero no soy No No conozco Y Y el carajo dice Que en determinado momento Él dice Que ataca a la audiencia Dice Son ellos que no me están entendiendo En esta etapa No me están entendiendo En esta etapa Y no Y después entiende que es que Perdió el foco Porque no puedes estar partiendo Toda tu puta vida Tienes que entender Que hay bajones Este Y que justamente El tiempo O sea Si tú tienes cuatro años Tú no te puedes permitir un bajón Pero si tú tienes diez años Seguramente te viene un bajón Si tienes veinte años Otro bajón Que tiene que ser algo más de constancia Dentro de todo ¿No? Sí Tratar de mantenerse Y surfear las vainas Y las depresiones son normales también En momentos en que no te encuentras bien Qué es lo que tienes que hacer Entonces Es como que Yo siento que para mí El proceso migratorio Representó como eso Como también Porque al final Fue todo como un proceso Larguísimo Para volver a la misma mierda Y que Ah Tengo que hacer stand-up Para volver a escribir Ah Voy a hacer stand-up Ah ya Y stand-up brutal Lo mismo que hacía Toda mi puta vida O sea Entonces justo el momento En que dije No stand-up quizá no Fue el momento Que fue una cagada Y fue toda una mierda Este Y otra vez Cuando volví a hacer stand-up Ah Otra vez todo volvió a la normalidad Así fue Qué fino Era lo que necesitabas Dentro de todo Mira Y tengo entendido también Hablando de cosas De tu carrera Que capaz no has hecho Tengo entendido Que en algún momento Trabajaste con José En una especie de guión Para cine Algo que se llama Normal ¿Cierto? Normal Ahorita se llama Chop Sway Bueno no Fue una película Que escribimos Que tardamos un año Escribiéndola Un guión cinematográfico Nosotros conocimos A A un productor Que se llama Rodolfo Cobal De Bueno Desde allá Secuestro Express Papita Manito Stone Él vive aquí en México Y fue Se surgió esa oportunidad Como que Básicamente El tipo nos consideró En ese momento Unos comediantes serios Estamos hablando De la Venezuela Del 2016 Y nos dijo Escriban una vez Y nos dijo Si escriben una película Les meto plata Ajá Yo la puedo producir Igual Pues en ese momento Todavía quedaba Como el último Coletazo Del Senac Senac Ajá Quedaba el último Así que Pero ya justo Mientras nosotros Escribimos la película La vaina ya Fue bajando el declive Porque ahí todavía Te daban Que si Creo que era 80 mil dólares Para una película Y ya después Te daban 40 mil Y llega un momento Que si Cuando estábamos Terminando de escribir La película Ya que Mira Ya no estamos Estamos dando Una cena Ajá Coño Pero la verdad Este es este No este es este Este es este No te asustes No te asustes Y este es mío también Porque es la villa ¿Me lo estás viendo? Sí, te lo tienes Tomarilla Tranquilo No hay problema Viste birrita Esto es bueno Lo vio Mira Y quieres que vaya a pasar Algo con eso Con Chop Soy Entonces el nombre Chop Soy Dejamos la idea No, no ¿Te gusta la idea Dejar recho? Sí me gusta Fíjate que La película es básicamente Sabes Pineapple Express Es como un Pineapple Express O sea Nosotros empezamos Primero José Rafael Y yo escribimos Una película En tres meses La entregamos A Rolfo Coa Y a Carl Sittelman Que era el director El director Que estuvo con Todo el proceso Con nosotros Leyendo el guión Y básicamente Se reunieron Con nosotros Bueno chicos El guión Es una cagada O sea No hay una historia No hay ningún tipo De narrativa No hay puntos de clímax O sea Todo así José y J.K. Mierda Ah ok Y fue como que Mira la cagamos Fue Entonces buscamos Unos libros Así por Google Y que es como Escribir guión De película Así literal No tienes que tener Un punto de quiebre Dos segundos Punto de quiebre Presentación de personajes Todo el pedo Así como Un ABC Tienes que tener Tres actos Y tardamos un año O sea pues Tardamos como Cuatro meses En escribir Una segunda versión Lo mandamos Nos dieron A esto es tal Tardamos como Seis meses En otra Y otros meses Y después Ahorita lleva Ocho versiones Porque Se hicieron más versiones Aquí en México Porque entraron Una gente Que supuestamente Iba a producir O sea es como O sea es algo Que va a pasar Eventualmente Es mi pregunta Es un proyecto Que está como Respirando Así Que es como Que hay que Ocuparse de él Pero yo sí Creo que va a suceder Eventualmente Ojalá Y tenemos otra Película Que quiero contar La idea Y ya no me importa Porque siento Que es como Después No no hay que contar Esas vainas Después José Me critica Pero que te van a robar La idea Si le dijiste Que no te van a robar La dijiste Ah es verdad Eso es un buen punto Quién va a decir No hay tal fecha Salió Es verdad Este Más bien Esta es la mejor manera De registrarlo Justificando Es legal Se llama Se llama Vaticano Y es una La idea es Que Como que El tipo El cardenal Que eligen Nuevo jefe De marketing En el Vaticano Ve que El cristianismo Está cayendo Demasiado duro Todas las otras Religiones La están partiendo Incluso el yoga Le está entrando O sea todo el pedo Y Propone Al papa Pedirle Al comité Olímpico Que dejen Entrar al Vaticano Como un país Para competir En las olimpiadas Es como un jamaica Bajo cero Siempre robando ideas Es como un jamaica Bajo cero Entonces El comité olímpico En contra de todo pronóstico Dice Obvio Nos encanta Para las redes sociales Estado brutal Entonces Ya se me enredó La lengua Por primera vez Este Y Y aprueban la vaina Y después Lo que trata Es de estos cardenales Armando un equipo Olímpico Del Vaticano Del estado del Vaticano Que si La tipa que es la pesista Es una gorda monja Que era panadera Y que Manejaba un autobús Y se iba a ir a unos niños Y aguantó el autobús Así Una monja gigante Y es la que levanta las pesas Todos pierden las competencias Pero Pero es como que Hay también Todo el peo Porque Queremos que un personaje principal Sea gay Que obvio Es un cura Y que sea obviamente Metele todo ese peo ahí Sabes Que está Como muy Vamos a decir En el peo Pero desde la comedia Sabes Y no sé Me parece que es una idea Que puede Siento que puede ser Una muy buena comedia Y Y tenemos muchas ideas Para películas Bueno Ojalá Empiecen a hacer billetes Y empiecen a escribir películas Ya escribimos una Pueden ser Como Se trogan y su socio Cuyo nombre no recuerdo ahorita Que hace un burda de pelis Porque es el que no tiene caro O sea no sale mucho Se llama Coño Un apellido judío Sí Es un judío obviamente Claramente No recuerdo ahorita Tampoco En un Rose le dijeron Como que Marico Imagínate Que tan feo es ese carajo Que tú eres la cara De la operación En un Rose de Comedicentra En el de James Franco Buenísimo Buenísimo Ok Ler Yo presumo que cuando Comenzaste a hacer comedia Pero también por el tipo De temas que tú manejas Por el todo el tema Que eres un comediante negro Y ácido y tal Yo creo que no te imaginabas Ser un tipo que iba a estar Luego escribiendo En televisión nacional En un programa muy visto O sí ¿Te veías estando allá o no? No Todo lo contrario O hablabas de una paja Que la puta televisión Vaina Totalmente Yo estaba así Haciendo stand-up Y decí que Los comediantes como yo Nunca van a entrar En la televisión nacional Y después estaban Sopa con un flu Y todo lo contrario Pero ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? Si te veías ahí Si te veías ahí o no No, no me veía ahí Para nada Ni de vaina Para nada Y cuando llegaste ahí ¿Cómo manejaste ese tema? Es que era interesante Porque en Chaten TV Nosotros funcionábamos Como Sabes En las películas estas Que hay como Una división Del gobierno Que funciona de manera independiente Ah, como la vena esta de Iron Man Que es como La división del bicho este Que es como Un personaje cómico y tal Este Nosotros funcionábamos De manera independiente O sea En Televen De hecho Nos tiraron Una oficina Que era la única Que no tenía ventanas Que era un hueco así Porque estábamos En un cubículo Al lado de los de la bomba Y Y era como que Obviamente No encajábamos Porque era que si La bomba Vitrina Así Que era como Puro bichito así Que Bueno Anaré el abono Hoy O sea Era así todo el día Y nosotros que si Coño Y si Como unos chistes Y un peo No encajábamos Ahí fue No encajábamos Tanto en ese lugar Que Televen De manera automática Nos mandó al hueco ese Que era una oficina Cerrada Sin ventanas Un hueco Que no sé qué era Metieron ahí Dos computadoras Y dos escritores Y que esta es la nueva oficina Ustedes Así como Pasivo agresivo Y nosotros Y que perfecto Estamos solos Ya no estamos Con esos huevones Aquí podemos hablar O sea Y era Literal Era como que Nos tiraron ese hueco Y nosotros vacilábamos Ese hueco Pero obviamente En determinado momento Fue como que Mira no queremos Venir más Para Televen Y podíamos Escribir desde la casa No estoy No sé si Era esa la pregunta Pedimos el permiso De escribir desde la casa Y eso fue una Se pusieron de acuerdo El sindicato de escritores De Chatanteven El sindicato de reporteros Es que nadie le importó O sea Eso era lo interesante Y que no van a venir Y que no van a venir Más los raros Ajá Ese era el punto Que nosotros Funcionábamos Como una Una unidad independiente Porque Chatén O sea Nosotros solo Le rendíamos cuenta A Chatén Claro No a Televen Entonces eso Era muy sabroso Porque si bien Estás trabajando Con Luis Que el carajo Es súper exigente Y es una ladilla Y dice Coño Este chiste Es una mierda Y este sí No sé qué Y es como una presión Todo el tiempo No estabas nunca Lidiando con un ejecutivo De Televen Que sí El chiste No O sea Más bien La conversación Siempre estaba con Luis Entonces Ok Tú puedes tener La conversación Con él Agradable o no Pero siempre va a ser mejor Que tener con el ejecutivo De Televen Que ni puta idea Que lo que quiere Cuesta la Sí A la de ¿Cómo se llama? Lo actual Ok Por cierto Que lo actual Nos tocaba compartir Imagínate estas vainas Decían y que no Le toca compartir A Chatente B Camerino Con lo actual ¿Qué es eso? Que eran cinco misas Así que nosotros Ok Nos vamos O sea Estábamos Todo el día fumando cigarros En el cafetín Porque O sea Era como que coño No voy a estar En el camerino Con cinco misas Sí No Que la jeba Se tiene que cambiar Vainas O sea Que incoherente Pero bueno Era raro Era raro Mira Bueno Ya que estamos en Chatente B Hablando de Chatente B Sketch favorito El que más te tripeabas tú No sé si escribir O ver O hacer Que recuerdas con cariño Que ya es como Coño Esta dinera de pinga Ni me acuerdo Es que Es que Es como un Ese episodio Es como Como sabes Como un vórticer Como que Entré ahí Y salí Tres años después O sea Entonces No recuerdo Como vainas Así puntuales Y a todos los días También Ah no Si hay uno Que me encantó Que fue una idea De Manuel Iba Entrevistada Norelis Rodríguez Ok Y Manoli Que coño Se me ocurrió Una idea Para la vaina De Norelis Que nunca teníamos Ideas para los invitados Pero se sabía Que Norelis Era como buena vaina Y Es buena vaina ¿No? Este Entonces Les preguntamos Cómo iba a ir Vestida La entrevista Entonces Ella mandó Una foto Del vestido Era como un vestido Amarillo así Y lo que se le ocurrió A Manuel Era que Chaten presentaba Y que bueno Y hoy Una invitada Increíble Ha trabajado En Norelis Rodríguez Entonces Entra Norelis Rodríguez Está el ponche De Norelis Ella se va a sentar En la silla Y cuando ella Se está sentando Que está con este plano Corte aquí De la espalda Es Manuel Vestido Con vestido Amarillo Y una silla De anime Y se Se parte La silla Y cae así Un gordo así Con las patas Abiertas así Que eran Supuestamente Norelis Ok Entonces Corta así Que se cae Ese gordo Y cuando Otra vez ponche Esa cámara Es Norelis Parándose Ay disculpa Luis Ese fue el chiste Ok Es como una tontería Pero Pero fue un Y no lo explicaron No lo explicaron Fue como que salió Y ya Y siguieron adelante Salió y ya Este De chiste Con ese detalle Y eso En Televen Era una superproducción Porque ellos Era puro Camerógrafo De la bomba Aqueles que Vámonos Epa Báilete Y ese reggaeton Entonces Les explicas Que va a suceder Este performance Y era Siempre Era difícil Explicarles Porque no entendían Erick Pero O sea La Jeva O sea Ella se va sentada Y después Este gordo Si Se va transformando En gordo Exacto Cuando Ella se transforma En el gordo Y cae Justo el chiste Es que cae Como un gordo Y es una supermodelo Es la Jeva Que si es la más bella De Venezuela Entiendes Y se cae Un gordo Y los bichos Y que Pues Siempre era así Y que Ah bueno Dale chamo Dale sí Tu carajito Y vaina Mira Led Y uno que no te hayas tripeado Un momento que no te hayas tripeado De escribir o de hacer El chat en TV Que hayas dicho Verga Este día fue una ladilla O este invitado Fue una mierda Coño el agotamiento ya De De que tienes ya Dos años y medio Escribiendo ese programa Diario Todos los días 22 páginas diarias Todos los días Ahí en Televen Todos los días grabando Todos los días Que era un pedo Todos los días saliendo A las 9 de la noche Y empezando a escribir Esa mierda En la mañanita Entonces que En el siguiente día Hay días que estás Así como Ya Con el alma muerta O sea Con el traje puesto Y Eric Y Eric Y Eric Sonada la música Y Eric ¡Vámonos! O sea Una energía Y ya estás ahí Literal Que es cuando descubres Que estás trabajando Trabajando Literal Que no importa Si tienes un pedo Con Supongo que en este momento De tu vida Ni de vaina ves Televisión nacional No No tienes idea De lo que está pasando No estás en México Ni de vaina Pero recuerdas Algún programa De televisión nacional Que te gustase Que coño Este programa era de pinga Recuerdo en su momento Me gustaba como Noche de perros Era como Noche de perros Tuve un buen momento Un programa que vacilaba Decía que Que bolas que Sabes Que hay un gay Que Venezuela Que es el país Más homofóbico El planeta Este Y un gay Que stay free Que es que sí Indigente No estaba en la indigencia Que hace 7 años De su vida Pero ya está bien No sé Es como raro Es como que va y vuelve Es como una indigencia itinerante Eso sí me daba paja Pero era como que Que lástima que Pero noche de perros Un buen momento Con Carlos Mata John Paul Leroux Que hacía un papel Tenía un nombre No era John Paul Se llamaba Bruno Si no me equivoco John Paul Leroux Que es uno de los hombres Más bellos de Venezuela Él vive en México Siempre que lo veo Se lo digo Que es muy bello Eres el hombre Más espectacular Se lo cogieron En secuestros pre Y Boudou le gritó Echa la mantequilla Buen momento En fin Si se lo cogieron Es verdad En secuestros pre Claro Fíjate que mi papá Mi papá que es un loco Siempre me dice No mentira Él se cogió un marico En secuestros pre No no es la verdad Él coge un marico Él cogió como un bicho Todo gay en secuestros pre Es verdad Ah no lo cogen a él No lo cogen a él Ah Entonces eso es una buena Aclaratoria Perdóname Persona que se dejó Coger de mil maneras distintas Qué bueno que lo arreglaste De inmediato No pues me acordé Porque fue que A él lo cogen Heavy Pero que tal A ti te cogieron De mil maneras distintas En Led En la temporada de Led Sí pero eso fue Voluntario Eso lo escribí yo De mil maneras distintas Hubo sodomía en esa vaina Sí Qué vaina tan loca ¿Por qué? Ese programa sí fue Raro No pero fue muy divertido Tengo entendido que no lo vas a hacer Más nunca Que ya se murió Fue una experiencia No es que ese programa Fue un fracaso ¿Por qué fue un fracaso Led? En tu Por los números Ah tú querías más números Tú querías que la ganas Pase más vista Coño obvio Es que Es que o sea Si cada quien tiene su número ¿Me entiendes? O sea tú tienes tu número Yo tengo mi número J Balvin Tiene su número Claramente De repente tu número Es 500 mil Por episodio de estos Para J Balvin Es un fracaso Claramente Ponte 800 millones Este Pero si de repente J Balvin Se pega 300 millones El carajo O sea El rompe espejo En la casa O sea Y tú dices Pero son 300 millones J Balvin No Fracaso El billón ¿Dónde está el billón? Sabes Pues siempre cada quien En su locura ¿Crees que fue un fracaso En dos es por vivo? ¿No crees que No crees que Sí, sí Y no Y en receptividad O sea Yo he vivido ya Cuando una cosa le va bien Y está bien recibida Y esto no Yo no diría Ni por jalar de bolas Ni por nada Yo no diría Que No diría Que fue el gran éxito Que te cambió la comedia No, no Pero tampoco diría Que fue un fracaso Que mira Cada carrera Son como cartuchos ¿Sabes? Es como que Imagínate que Pero llama mucho la atención Porque hasta cierto punto Tu especie de regreso ¿No? Sí O como que Y para Y justamente Para mí Y hay sketchas Rechísimos Habían sketch buenos Y hubo sketch ahí Que yo vi Que dije Por primera vez Dije Coño Que bolas Que puedo lograr eso ¿Sabes? Con Tres Literal Cuatro No más que eso Dice Que si Cuarenta En ese programa Lo que sí te compro Es que hacer sketch Me imagino que es ladilla Es trabajoso Y necesitas un equipo De producción gigante ¿Sabes? Cuando tienes a Luisito Comunique Que estoy aquí en Jerusalén Entonces Dicen Más bien Parte de lo que disfruté Es que Qué interesante Este programa Como el licor Si cambia La mentalidad De como uno va hablando Pero estás sabroso No estás vuelto mierda No, no estoy vuelto mierda Pero que me gustó Que te trajiste A tu equipo A México Porque siempre Las producciones Son súper miserables Y que Solo va a viajar El host Allá contratamos gente ¿Sabes? Y te toca A ti trabajar Lo que tú no sabes Es que hemos desayunado Almorzado y cenado Papitas picantes Ah, no, bueno, claro Y lo que le trajimos a Lazo Que pensamos que lo iba a pagar Y no lo pagó El maldito Mentira Y viste que Lazo Sí se fue Claro, obviamente Y le pedí la foto Antes Porque uno necesita Alimentar su Instagram No, sí Porque yo sabía Que se iba a ir Claro, obviamente Sabías que se iba a ir O Lazo Y que Bueno, ya Se va a su casa Mira Y anécdota rara De compartir Que si todos los días Con ya María Alex, Manuel y José O sea De esa sinergia de trabajo De girar De compartir Alguna anécdota rara Ahorita siguen girando Con cierta frecuencia Contando historias Bueno Por ejemplo Alex Una que no sepamos Y no el ácido Que se metieron En la despedida soltero No, Alex es una persona Por ejemplo Que se puede robar Una almohada De un hotel Coño Así mismo Alex se roba Almohadas de hoteles De repente se roba Una almohada De la despedida Así mismo Sí, sí No, yo robo Vainas de pinga Que si las pilas El control No, yo robo Es que Yo soy Yo robo pequeño Yo robo Que si el champusito Que ni lo voy a usar Lo robo como que O sea De miserable He robado los kits Estos de aguja Y botón Que es como que Puta vida Va a coser un botón O sea Antes Yo cosé un botón Boto y quemo Baja más Vas a necesitar un hilo En tu vida Exacto Y me lo he robado Sabes Este Mira, aquí Lo raro puede ser natural Bueno Entonces no No sé ¿No recuerdas una específica? No La verdad no Ok Ni de giras Que yo considere rara No Y que no Tener una fiesta Con siete nombres Manuel Manuel es una persona Que de repente Come escondido Este Que dice No estoy ahorita En una dieta Y yo dejaba Que si la corbata Esto era un cuento real Y estaba en el estudio Mierda La corbata Y me regresaba así Para la oficina Que era donde había dejado La corbata Y abría la puerta así Y estaba Manuel así Como en una esquina Comiéndose como Un sanduchón así Gigante No Un sanduch No Para matar el hambre No no Estamos hablando de Como Imagínate Un Un pan campesino Mierda La mitad Eso es un sanduch Y estaba Manuel Comiéndose esa vaina Casi Haciéndole el amor Y que Y que Manuel Lo encontraba Era como casi Encontrarlo En una escena Sexual Manuel Y que ¿Qué es eso? Eso es parte de la dieta Yo siempre lo jodí Y que ¡No! Es que Le cuesta mucho Pero bueno Ese es Manuel Ese es su Conflicto Mira Ok Para cerrar ya El ciclo de Chatentv ¿Alguna Alguna idea Que te hayan rebotado Chatentv por loca Que recuerdes? Que te hayan dicho Ya le dejas al perico Ya estás loquísimo Ya por favor Esto no No Yo soy el clásico Loco que no come mierda Que Yo sé jugar Donde estoy jugando En televisión Jugaba con las reglas Claritas Y yo sabía Entonces sabían Bailas Que te hayan rebotado Sí Seguramente Lancé Pero es que Yo tengo muy mala memoria Ese es mi problema Este Sí Muy mala memoria Entonces es como que Eso Me preguntaste ahorita Es que De Chatentv Y trabajé tres años Escribí millones Y me costaba recordar Yo sé que esta va a ser También peluísima Espero porque Puedes recordar Aunque sea algún tema O algo similar Una idea Que hayas lanzado Para el Chigüire Que te hayan rebotado Por loca Que te han dicho Léete Creo que eso Si puedo recordar Ok Sigue hasta el día de hoy Le dan esa cadena de correos Diaria Del Chigüire Todavía estoy en la lista En la lista Ok perfecto Del Chigüire Dejen cuando mandarle Alguna vaina No Nunca he mandado Ya he estado He estado a punto De pedir que me saquen Pero Como soy como un miembro Vitalicio No lo Del Chigüire Tú responde Si me parece Que está bien Esta idea No recuerdo Una impuntual Pero si recuerdo Un suceso Que es que cuando Dejé el Chigüire Yo tenía como un blog Y escribí un artículo Sobre lo que era Trabajar en el Chigüire Yo tenía una libreta Donde anotaba ideas Que me habían rebotado Justamente Que ahorita no recuerdo En específico Pero era que si Vainas así Que si MacBook Pro Es robado por Laptop Cira Con la entrada De Chacayito Vainas Si Me entiendes Ok claro Que era como Que Juani Que no sé No entiendo Una dentro de esa Fue Que este Como que Jóvenes Diagnósticos Diagnosticados Con Agüevoneamientos Y el artículo Era como que La mamá lo mandaba A comprar una canilla Y el bicho No quería ir Y ese artículo Era como de esos Posts que habían sido Rebotados Y que Posterior a yo salir Del Chigüire ¿Lo retomaron? Si Yo los escribí Porque es que A mi Mira lo interesante Es que cuando a ti Te va bien en un trabajo Tu renuncias Y después te contratan De nuevo O sea Yo renuncié al Chigüire Y que ya Hasta aquí llegamos Y los carajos Y que bueno Sigues trabajando Con nosotros De tu casa Y me pagaban Por artículo Y trabajé como Ponte que si Seis meses más Desde mi casa Mandando artículos Nada más Interesante Ok O sea O sea que era Ya no tenía que ir A la oficina Ya eras un freelancer Feliz Era un freelance Del Chigüire Y estando pero Y ya Y dejaste el mundo De oficina Ahí fue O sea Después del de Plop Y el Chigüire Dejaste las oficinas Por siempre Por siempre No Porque después Hubo un breve momento En Chaten TV Oficina Ah claro Ok Tuve un momento Oficina aquí En Chumel Ok Escribiendo Como guionista Que me sentía Como Tuviste Atrápame si puedes La de Leonardo DiCaprio Y Tom Hanks Ajá Sabes la escena final Cuando lo atrapan Y lo hacen trabajar En la En el FBI Sí claro Claro Así estaba yo aquí Ok Yo iba a escribir Así Veías disfraces De piloto Claro Los disfraces de piloto Era mi carrera Increíble Y yo tenía que ir ahí A cumplir ¿No sigues un Chumel ahorita? No No yo no vas a tener uno Ok Bueno y para retomar eso ¿Cómo? ¿Alguna idea de Chumel Que te hayan rebotado? No Tampoco O sea Yo Mira Yo en Chumel Ya La Yo ahí me reconocí Como un demente Y lanzaba ideas Absurdas Así Solo para que las rebotaran Porque sabía que las iban a rebotar Como que para animar La conversación Ok Ok Dime una Dime una Ahorita no recuerdo Pero Ah no Hubo una que me encantó Que fue un concurso Que se me ocurrió Porque un amigo Que se llama Víctor Escribió un chiste Que no recuerdo Como caía Pero que era como que La clásica confusión Cuando ves una chica Pelo largo Este Con una playera negra Una franela negra Y no sabes Si es una chica O un metalero Ok Entonces Eso yo me cagué La risa Porque me pasó millones de veces Chica o metalero Y dije Coño vamos a hacer Que sea como Un concurso así Tipo Don Francisco Se llama chica o metalero Y vota la audiencia Entonces es de espalda Era Yo había propuesto Álvaro Mora ¿Sabes? Álvaro Mora Que es como Un flaquito así Peluca larga negra De espalda Franelita negra Y es como Puede ser una mujercita Flaquita Tocándose así Pelonegro Y tú tienes que votar Si es chica o metalero Ok Y al final se voltea Y sale Si es una jeva O es un metalero ¿Le rebotaron? No No le rebotaron Esa quedó Es que no recuerdo Cosas que me hayan rebotado Porque como te digo Yo juego El juego De la censura Entonces no No suelo Lanzar ideas Que vayan a rebotar Está bien ¿Y cómo llegaste a trabajar En Chumel HB Oquendro? Todo siento que Aunque quizás No hubiera sido Lo que más felicidad te dio Creo que también te da currículum Y estabilidad Supongo que Económica Gracias a eso Viví en México ¿Por eso? Llegué Porque La La productora Que la produce Se llama BoomDoc Y era la misma Que producía La Sopa México Que trabajaba Bajo la misma Gerencia De E-Entertainment Entonces Ellos me conocían A mí por la Sopa Y Ahí hice la conexión Con ellos Fue de las primeras Gente Con las personas Con las que me reunía Aquí en México Y Cuando se abrió ese puesto Me dijeron Mira ¿Quieres escribir aquí? Y yo lo acepté Porque estaba literal No tenía nada que hacer Claro ¿Y tripiaste Dentro de todo? ¿O si te sentías Como atrapado Con el P-Oficina? No El P-Oficina A mí me va a matar Yo ya no lo voy a hacer Más nunca en mi vida Pero incluso eso En Chat en TV Fui de los que luché No quiero venir Para Televen ¿Me entiendes? Igual puedo escribir Los chistes en mi casa Y va a ser mejor No me hagas venir O sea No tengo que Poner un carné Para ser Un Un carajo Que escriba Un chiste Un guión Este Pero bueno Siento que ese fue El único momento Así que No sé Ya me pierdo De las preguntas No era como Como ya has llegado Si habías tripiado o no Está bien Si lo tripié Si te iba a decir Porque Hay una cosa interesante Lo hablaba justamente Con Manuel Otra vez El otro día Que era que Una de las cosas Que me pasó Cuando llegué a México Es que aquí La conversación Sobre la comedia Y sobre Los privilegios Y la discriminación Y todo Justamente Como la gente No se está Muriendo de hambre En la calle En Venezuela Podemos hacer Me hizo tener Cierta conciencia Social Trabajar aquí En México Ok De entender Que un coño Que quizás Hay ciertos grupos Que es ofensivo Hablar de eso Entender que Hacer un chiste Sobre un negro No es gracioso Porque lo estás Haciendo Sino porque Realmente tiene Un montón De pedos Detrás Que igual Yo Mi stand up Sigue siendo Todo humor negro O sea No es como Que Me Estoy como Debilitado Pero fue algo Que te dio Un entendimiento Como funciona Si te da Una conciencia Social Bien Así de Y de Cosas que están Pasando Que tú dices Si vale la pena Y tienes Todo un universo Para hacer chistes Y no le vas a dar A esas dos personas Que están sufriendo Sabes Es eso Y eso lo entendí En México Led Llegó el momento De hacer otro juego En este programa Es un juego que se llama Bébete todo lo que tienes No mentira Vamos a hacer Coger, cazar y matar A jugado Fuck Marvel King ¿Sabes cómo funciona? No hay que explicártelo Muy bien Perfecto Ahora cuando vienen viejos Para esta vaina Es como que Señores Hipotéticamente hablando ¿Quieres Coger, cazar o matar? Te doy tres opciones Y eliges qué hacer Con cada una de ellas Fuck Marvel Kill Coger, cazar y matar Viviana Givelli Maite Delgado Kiara Kill Fuck Marvel Kill Coger, cazar y matar Viviana Givelli ¿La matas? Sí Las otras dos son Maite Delgado Y Kiara Kiara, ajá Fuck Kiara Married Maite Y Married Maite Big, sin duda Con Maite te la entiendo de una Te la compro Todo el mundo se casaría con Maite Es que Maite Es como la mejor esposa Que puedes tener Maite en los últimos premios Pepsi Salió No en los últimos de este año Los del año pasado 2018 Salió Y se puso a servir arepas En el after party Servía arepas así Y me sirvió Una reina papiada Maite Delgado Maite Maite Delgado me dio Una de sus manos Ella la relleno y me la dio así Mira, uno de los aprendizajes Más grandes Que yo tengo Del entretenimiento Se lo pregunté a Maite Porque Maite y yo Tuvimos como un acercamiento Súper raro Porque Maite te tenía que sí Vamos a hablarlo Leed, tú sabes que sí No Tú, Leed Maite tenía Leed, buscan ese video en YouTube Sí Buscan ese video en YouTube De Maite Delgado Que así, Leed, bellísimo De la nada Pero Maite Háblame de tu familia No, no Leed Varela Ve yo a ese hombre Con barba Créeme que si yo hubiese sentido Que podía coger con Maite Lo hubiese intentado O sea Ella tenía Un approach No, ella tenía Como un approach De más grasa Que era como de Protectora Pero Igual podemos coger O sea Era algo así Pero Yo le pregunté a Maite Cuando ella fue invitada A la sopa Ya habíamos tenido Como cuatro encuentros De hecho El primer encuentro Con Maite Fue que publicamos Una portada en el Chihuire Que era Maite Así con unos muñones No recuerdo Y decía que se nos pasó El Photoshop Era un chiste Que ahorita ni entiendo Está en la oficina De Plop Contenido en Macaracuay Hasta el día de hoy Todavía Está como ese Y Maite consiguió Mi número Que sabía Porque yo trabajaba En el Chihuire Y me llamó Y yo recibo Una llamada así Te estoy hablando Antes de cualquier vaina Y él Y él Que aló Y él Hola Pedro Y tu Maite Delgado Y es Maite Y yo dije Maite ¿Cuál Maite? Y Maite 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 Si Maite La Maite Y yo le digo No que mi papá Me mandó La La noticia De los muñones Yo no la había visto Me encantó Y quiero decirte Que me encanta El trabajo Maite Haciendo relaciones públicas Como toda su fucking vida Pasan mil encuentros Entre Maite y yo Finalmente Maite Va de invitada A la sopa Y yo le digo Maite Le pregunto Yo estaba en ese momento Ya Que fumaba Y me sabía culo todo Y le digo Maite ¿Qué hay que hacer Para mantenerse En la memoria De la gente? Y él me dijo Así Lo tenía pensado Demasiado Tienes que mantenerte Tres generaciones Si tú te mantienes Tres generaciones En tu país Tú eres una leyenda Tres generaciones Pero es burda El tiempo Es mucho tiempo Tres generaciones Son Yo diría Como quince años Veinte años No más Treinta años No más Tú eres marico Tú eres más Treinta años Más Treinta años De vigencia Treinta años Dándole Es cabilla Y ahí fue Yo recuerdo Que ese fue un momento Así que dije Que increíble Que este es un trabajo De años O sea Que no es como Tú estás haciendo ahorita Este show Pero este es un show De los que vas a hacer O sea Vas a hacer Tres más Y de repente El que viene Es una mierda Pero el que viene Después Es increíble O sea Es eso Es como que Al final Te tienes que mantener Demasiado tiempo Coger, casar o matar Coger, casar y matar Verónica Gómez Yanmarí La Nadia María Casar con la Nadia Te casas con Nadia Perfecto Que pelu a las otras dos Este Coño Creo que coger Yanmarí Y matar Verónica Pero quiero aclarar Que no es por matarte Verónica Es por Porque Para ver que es lo que son Las tetas de Yanmarí Ajá Para ver que es lo que es Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque han estado Y cerca tuyo Mucho tiempo Para ver que es eso Ya Ah bien Me parece válido Me parece válido Ok Este está raro Coger, casar y matar José Rafael Guzmán George Harris Y el profesor Briseño Coger, matar y cazar Cazar José Rafael Teclar obviamente Ni siquiera Es la relación más larga ¿Qué has tenido tu vida? Hay que hacer Hay que hacer la acotación De que estamos grabando En un departamento En México ¿Qué pasó? En la Escandón Para los que viven en México Saben dónde estamos grabando Ah mira Llegó otra cosa Salud Agarra ahí Salud 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 Ajá Coger, matar y cazar Ajá José Que te casas con él Y te quedan George Y Briseño ¿Cuáles son los otros? Coger y matar Ajá No Coger a George Matas a Briseño Sí Pero de nuevo Creo que es más presentero Coger a George Que coger a Briseño Coger, cazar y matar Ledo Alex Goncalves Manuel Silva Luis Chaten Coger, cazar y matar Mierda Cazar a Manuel Creo que es el con el que más Lo puedo soportar La conversación diaria Y queda matar y coger Alex y Chaten Coger a Alex Porque es más joven A pesar de que Creo que Casi que prefiero Coger a Chaten Pero Vamos a elegir a Alex Apostando a que Tiene como 15 años menos Y matar a Chaten Coño Pero de nuevo Te quedaste sin trabajo Qué bueno que He aclarado Que el matar es una Te quedaste sin un ingreso Coño Mensual ahí De vez en cuando No Chaten O sea Voy a hablar con él Hasta que tenga O sea Como el padrino Todavía va a tener 90 años Y que Chaten Qué recomienda Mira Coger, cazar y matar Versión hermanas Kardashian Para irnos a otro lado Kim, Khloe, Corny ¿Las diferencias de las tres? Sí Ok Kim, Khloe y Corny Corny es la más gorda Yo diría que Corny es la más chimba Sí No mentira No, no, no Khloe es la más chimba Y Corny es la más bajita Ajá, que está chévere Que es la que tenía el novio Coger a Kim Coger a Kim Cazar la más pequeña Que es Corny, Corny Esa Y matar a Khloe Esa Que es la que se agarró Al viajar al basquetbolista Todas coge con basquetbolista Todas Sí, no es muy descriptivo decir Cual cogió con basquetbolista Es verdad Ok Coger, cazar y matar Fíjate en este let Lilian Tintori Me impresiona tu nivel de energía Estos niveles Yo ya estoy Bueno En qué momento lo va a cortar Para seguir tomando Lilian Tintori Fabiana de Rosales Raro Freddy Guevara Pero que matar a Freddy Guevara Es el masculón Incluso sin que Pasen nada Los otros dos Este Sí Y Fock y Mary Lilian Tintori Y Fabiana de Rosales Nuestra primera dama En teoría Yo diría que Mary Lilian Tintori Pero para divorciarse Como a los dos meses Y Fock Fabiana de Rosales Para ver cuál es el peor Para que es lo tuyo Exacto Porque la dama nueva Lilian todo el mundo dice No que si Mission Robinson Ni nada No, siento que Lilian Debe ser muy candela Muy cabello Muy cabello Aparte Comentario que también podemos cortar Lilian ha cogido en ramo verde Tú sabes que es ese nivel De rock and roll Marico Tú sabes lo que es coger En ramo verde Yo creo que no ha cogido En ramo verde Marico Me metí cogiendo en ramo verde Claro que sí Estoy metido un poco de tiempo En ramo verde Son puras reuniones Y que Tuitea esto Tuitea esto La libertad Claro que cogieron en ramo verde Marico Trajiste la venita O sea Cualquier vaina O sea Ok Ok Coger, casar y matar Led Uno raro Televen HBO E-Entertainment E-Entertainment Ajá Coger, casar y matar ¿Cuál es HBO ¿Cuál es HBO? ¿Cuál es HBO? ¿Te le ven? E-Entertainment Este, diría que matar Este, diría que matar HBO E-Entertainment Y que ni Que loco Ok Último Coger, casar y matar Led Coger, casar y matar Uno raro también Índica, sativa, híbrida Matar, indica Cazar, híbrida Y coger, sativa Ok Ok Ok, es válido Es válido ¿Sí? ¿Me lo voy a? ¿O yo he repetido eso? ¿No? Estoy arrascado Perfecto Entonces, Led Hemos superado el segundo juego De este programa Coger, casar y matar ¿Tienes más juegos? Hay más juegos Que jode Mira, Led Ajá, bueno Este porque se me olvidó Y te lo quiero hacer Algún sketch De Led Algún 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 lo que hiciste Que haya sentido Que la gente No lo entendió No lo recibió bien Que no se tripeó Que fue como que a este lo odiaron Y tú como que Marico, este era Mi sketch Que me gustaba Eh Coño, no sé Había dos Que me gustaban Había una serie Que yo escribí Que era Una que era hologramas Que era como un carajo Que se está Masturbando A través de un holograma Como una llamada futurista Uno que se llama Lasers Que es un carajo Que está picando Como una cebolla Como un láser Que Eso es sketch Kennedy Le gustó Pero a mí Me sigue pareciendo Bueno que El único chiste El sketch Es que el carajo Está picando una cebolla Con un láser O sea Que es como que Están teniendo Un breakdown De pareja Super heavy Que quizás Eso es lo que no está También escrito Pero me gusta Que sea que Este bicho Ya la tecnología Del láser Llega a un nivel De que este bicho Mientras está terminando Con la novia Está picando una cebolla Ese para mí Yo sentí Que fue un sketch Muy bueno Que sentí Que no se entendió De esos clásicos No se entendió Aunque de nuevo te digo Me doy mucho látigo Y no me gusta decir La audiencia No entendió Algo que hice Sin duda Lid Pregunta intensa Loca rara Dime algo Que no le hayas dicho a nadie Y que no está en tu rutina Acerca de tu anécdota Historia ladilla Del Ávila Algo que recuerdes Que capaz no hayas dicho Tengo uno raro Por ejemplo ¿Te hiciste la paja en ese tiempo? No Ni de vaina No Estás como muy preocupado No tenías tiempo Para tener queso Cosas que no conté Algo raro Que lo hayas contado Hay una Hay una anécdota Que para mí Define mucho el cuento Que fue Subiendo Hacia el lugar Hacia el pico Nehuatá Me cruzo con Literal Como si vas en Red Dead Redemption GTA O sea como Te aparece un personaje Loco Hello Este Y era un papá Con su hijo Que estaban escalando Bueno Escalando Los caminos El Ávila Y estaban haciendo Unas lentejas Con carbón Era un papá Este es pedo Con su hijo Ok Yo estoy Entenando a mi hijo Para que sobrevía A la montaña Cualquier huevona Ok Y hablo con ellos Me cruzo con ellos Les pregunto La hora Y el carajo Me dice Baja el pico Nehuatá Yo que si Y Ah no mentira El me preguntó La hora Y yo le pregunto Saco el celular Del bolsillo Y un Siemens Y le digo La hora Y el carajo Me dice No tengas el celular Así Porque si te caes O algo Se puede romper Y yo Ah es verdad Y agarré Y tenía un bolso Y un rollo De papel toalé Que yo tenía Y metí el celular Ahí en el medio Del rollo de papel toalé Y lo metí en el bolso Después me perdí Y caí por barrancos Y fue un super peo O sea una locura Y cuando finalmente dije Estoy en una locura Agarré mi celular Y mi celular estaba intacto Y para mí ese personaje Del papá con el hijo Siempre fue como Uno de esos personajes Como Metafóricos Milagrosos De que Aparece una sola vez En tu vida No sé Cuál es su nombre No sé El nombre de su hijo No sé Quién es esa persona Pero gracias a él Yo me pude reportar perdido Y gracias a eso Fue que a mí Me consiguieron Que bolas Entonces si no fuese Por ese único encuentro Seguramente yo hubiese Tenido el bolsillo En el celular Y en esa locura Y cayéndome Se parte Algo así Y es como De esos cuentos Laterales De que realmente Fueron muy importantes Dentro de la vaina Que recho Que recho Mira hablando más Bueno el cuento Del Ávila Creo que se hizo También muy viral Y muy importante Desde que montaste Todas esas rutinas Esos beats En YouTube Otro de ellos Es Cristo Cuño tu madre Y creo que O la pregunta es ¿No te parece muy arrecho El hecho que Se haya hecho viral eso? ¿Por qué lo digo? Porque estamos en unos momentos En los que La retención De atención De la gente Es de 3 segundos Y Cristo Cuño tu madre Es el final De un beat ¿De cuánto tiempo? 8 minutos Un pelo más Yo diría Yo creo que ese es el chiste Para mí Ese es como El mejor chiste Que yo he escrito En mi vida Y lo viral que se ha hecho Lo memesoso que se ha hecho Pero lo interesante fue Que yo lo que quería O sea Cuando pensé como En la idea Original Fue Quiero Decir algo Al inicio Que cuando De una vuelta Final Larga Vuelva a eso Este Y literal Te puedo decir Que tuve como 20 funciones Este Antes de que Ese chiste Empezara a funcionar O sea Yo sabía Lo que yo quería hacer Y me di cuenta Que mientras Yo más mintiera Que es como La antipremisa De la comedia Que dice It's funny Because Cause it's true O sea Yo me di cuenta De que eso es una mentira O sea Tú puedes mentir En tu stand up O sea Puedes decir una mentira Porque tu único Enfoque es en te retener Y no vas a reír Este Y dije Puedo mentir Decir que Está este Cristo Y amar Toda esta historia Que es una historia Semirreal Y me di cuenta Que mientras Más decía Detalles Que eran reales Del queso Que le daba Al carajo Cogerse a la La jeva A la carajita La vagina Y todo el jevo Y toda la jeva Que al final Iba a meter el huevo Y era Cristo O sea De nuevo Fue un proceso De sacrificio Que fueron Veinte Yo te diría Veinte audiencias Sacrificadas Que no funcionó No funcionó Que esa gente Se quedaba Y que O raro Y después Esa misma Mierda Se convirtió En un video Viral Queda esto No y tu vira Tomate tu vira No seas marico Sos la magia De la edición Yo logré Ha sido un buen programa Está bueno Esa rechuga Que ni Te olvidas Que están las cámaras Bro Ha visto Esa es la idea Es que ese es el pedo De la vida De la vida De la vida De la vida Ahí está No pero tenete tu vira Ya nos vimos Al fondo negro Me lo bebí Fondo negro Me prendí Fondo negro Dijo fondo negro Que bueno fondo negro El bicho El bicho El borracho dark Que bueno Vale con fondo negro Paténtalo Para tu programa Porque siempre Fondo blanco Que sea el fondo blanco Es como el cubo clan El fondo negro Que bolas Ok Me gusta Me gusta Mira Elen Te consideras Un carajo mentiroso Que tan mentiroso eres Cual es una que ha sido Tu mentira más maldita No soy tan mentiroso Tranquilo Tenemos dos Mientras cambien eso Relájate No está bien Yo simplemente Es que esto es como una Me gusta que se ponga Una producción en curso O sea Claro Hay nada para acá Vainas Tal Traer esta verga Pi 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 Viene un carajo Te nomás el huevo Sigue el huevo La corneta me deja muy loco O sea Digo no Pero esto O sea Si este muestro me agarrara Digo no Ya no puedo No no nos morimos Ajá ¿Cuál era la pregunta? Que si eras muy mentiroso Y con una mentira Como el 50% De tu vida Entonces eres muy mentiroso No Coño El 50% de tu vida mientes Eres un carajo mentiroso Yo creo que no Yo creo que la mayoría De la gente miente Más que el 50% Lo siento Sí Claro Yo creo que soy honesto En un grupo grandísimo De temas Y mentiroso En cosas muy puntuales Pero No tengo tanto Como Homenaje a Me están haciendo una seña Que no entiendo Yo no sé Lo interesante es que Es un programa Que hay gente Que ustedes no ven Que está así Sácale perico Sí Es complicado 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 Dilo Bueno Adelante Ok Let ¿Te consideras un tipo Mujeriego? Sí Sí Promedio ¿Con cuántas tipas Has cogido tú Let Brera? No me gusta hablar De ese tema Pero sí soy mujeriego Creo que eso es bastante Aceptar No No ¿Sí o no? No lo sé Ay, hueón Marico Mira la nota Por favor ¿Qué es esto? Una canción de Juan Gabriel Mentir en el amor Qué bueno Mentir en el amor Mentir en el amor Me encanta Mentir en el amor Es la nota Que me pasa Mentir en el amor Hay que registrarlo ¿Qué quieres que haga Con mentir en el amor? Mentir en el amor Ah, tiene que hacer Una sección nueva Mentir en el amor Yo creo que todo el mundo Mentir en el amor Marico Sal, por favor Mentir en el amor Maga, mierda Me da vergüenza La gente que no ha mentido En el amor Así lo digo Mierda, qué loco Ok Y me dijeron Ler Que te jodiera Porque eres un comediante marinero Porque tienes una jeva En cada puerto Me dijeron que te jodiera Con eso Nah Es que depende O sea, no sé Marinero Sientes que estés próximo A como Sentar cabeza Tipo, conseguiste una jeva Formal Tipo, vivir con ella O no Me gustaría Me gustaría Creo en eso Ok Y yo te he conocido O sea, tú eres un tipo de novias Yo te he conocido novias En tu vida En momentos de tu vida Pero ha sido una lucha O sea Ok Eso es lo difícil Ok, entiendo Está bien Eh Pero Pero Creo En el amor Creo en el amor Lo que pasa es que ¿Sabes cuál es mi peor? Que yo no creo O sea, que tú eres casado Con unos carajitos Y un perro golden Pero viejo Ok Como un Hitler Y que bueno No ganamos la guerra mundial Pero hay billete ¿No? No, yo creo que el Hitler Se mató Pero oye, venga No, pero Imaginando un mundo En el que El Hitler lo logró Claro Se rinde Y queda como una Alemania pequeña Ok, ok Perfecto Entonces, sí Eventualmente Ves que lo vas a hacer Después de No necesariamente Pero Coño ¿A quién no le gustaría Tener ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Quieres tener hijos? Sí Y no Y tener una mujer De la que estás enamorado Y quieres estar con ella Claro Me parece Increíble Lograrlo Conseguirlo Quejo a la paz Claro ¿Por qué no? Pero también creo que Si no lo consigues Tampoco es que es una tragedia No consiguió el amor Que se suicida Pero cogió Que se le cayó el huevo ¿Qué? No Ganó billetes Y se compró unos zapatitos bellos Tiene toda una línea De Gucci Sí No raro Gucci No, como Rosalía Tiene una línea De zapatos De belga Una vaina así De belga Sí Bueno ¿Qué te lo hace antes de española? Bueno, en fin Vamos a jugar un nuevo juego En este programa Otro juego Vamos a jugar otro juego El siguiente juego se llama Sombrero o Sangrón Te comento como funciona este juego Mi querida Ariquita Que es como una versión de Gloria De Noche de Perros Poco menos voluptuosa Pero igual de profesional Pero más genuina Más genuina Sí Fíjate Debajo de cada sombrero Que vamos a poner acá sobre la mesa Tiene una cara súper venezolana Escabilla ¿No? Marico Con razón migración nos paró Y nos hizo un poco de preguntas Veniendo para México Por la cara venezolana Que quiere migrar Que tiene América No, claro Llegué Llegó Venezuela No, claro Llegaron seis personas Con veinte botellas Entre Cocú y Ron y Anís Y tienen unas cámaras No le vamos a hacer ninguna pregunta Fue raro Fue raro Ok, fíjate Debajo de cada uno de estos sombreros Hay una especie de penitencia Por así decirlo Que tú puedes evitar hacerla Si te tomas un chochito de sangrón ¿Sabes qué es el sangrón, verdad? No Sangría con ron Mierda Sí, es un licor oriundo del sur de Francia De una región que se llama Chantol Vadox Y lo están preparando Y lo están preparando ahorita Un poquito de sangrón ¿Y cuál es la opción alternativa? Cumplir con lo que diga debajo del sombrero Por eso sombrero o sangrón Ok Perfecto Estamos muy mexicanos Como puedes darte cuenta Sí Me gusta No, claro Era una imagen mexicana Que he vivido en tres años Por algo vinimos a esta mierda, marico O sea, pagamos pasaje Fue un peo A ver, ok Lo bebes de aquí No tienes que hacer un shot Te ves un poquito de este sangrón Que está acá Ok Elige un sombrero Levanta Y vemos que ahí se va Este ¿Lo leo yo o lo lees tú? ¿Lo quieres leer tú? Pero tú Cuando pienses que vas a tener Pero ¿Cuál es el...? O sea, si... Lee la vaina Si no lo quieres hacer Te bebes el sangrón ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Cómo te fue? Ok ¿Y tomarlo? No, no, no Tienes que responder ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue? O tomar el sangrón Si no lo quieres responder Fue... Este... Ah, no, vale Este lo sacrifico Saboroso Relajado, ok Este... Tenía 16 años Y me fui al... A Parque Cristal Que había como un... Ok ¿Cómo se llama? Un call center Ok Y llamé por periódico Sabes que las prostitutas Ponían... Este... Chicas jóvenes Claro, que si nombres, vainas Que si llaman ya alta el número ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cómo perdiste la virginidad? Ah, y fue la... Ah, es que ya sé dónde vas Tú perdiste la virginidad con una puta Tú contaste esto Con una puta, sí Tú contaste esto Tú perdiste la virginidad con una puta Es verdad, ¿qué edad ha tenido? Fue con una puta Tenía como 16 años Y fue interesante Porque llamé Y me dijeron Párate frente al farmató De Altamira Como los palos grandes Y fui ahí y me paré Supuestamente me iba a buscar a alguien Y estuve ahí Y dije, bueno No me busco a nadie Nadie quiere coger conmigo Y me fui otra vez al... Al call center Al call center Del parque Cristal ¿Parque Cristal? ¿Es verdad? Sí, el parque Cristal Existe en el domingo Y llamé de nuevo Y llamé a otro número Y me contestó la misma Eva ¿Eres el carajito que vino ahorita? Y yo que sí Soy yo Bueno, ve de nuevo Y fui ¿Sabes? Y fui Yo estaba parado así Y era como un bicho O sea, yo me imaginaba Como una prostituta Viéndome con un telescopio así ¿Sabes? Que es aceptable o no ¿Sabes? Es como que Américo Soy un carajito Que subo ya Divino De 16 años Que no te va a hacer ningún daño Que va a acabar en 15 segundos En 15 segundos Cuando Bueno Sí, la partí Y cuando fui la segunda vez Y me aceptaron Pues Ok, entonces Con la puta los 16 Básicamente Con el call center Llamaste y fuiste decidido a coger Sí, decidido Perfecto Ok, voy yo Me toco a mí Ahora está de mi lado No importa Voy a agarrar yo una de estas Ok Mierda Decir al alfabeto en reversa Tengo tres intentos Y cada vez que me equivoque Tengo que tomar En caso de lograr Toma a la otra persona Jamás lo voy a hacer No X, Y, W Ya No, es verdad Es verdad Primer veo ¿Y yo tomo contigo? No, no Haz lo que tú quieras No, porque es sangrón Porque es el sombrero sangrón Es este Maldito programa de mierda Es que yo siento que A ti te tiene que ir muy bien Porque el precio que tú pagas Por este programa Es cabilla Es cabilla Billete Es mi billete Patreon.com Es la shea entregrada Con sacrificio Manipula a tu gente Esto no vale nada sin mí Yo soy el que está sacrificando Yo soy el que No me sabe al culo Vudú Me sabe al culo Ler Manuel Yo valgo esta vez Bien coño de madres Norkis Batista Huevones Norkis Batista Que se muere Mira te toca a ti Te toca a ti Levanta uno Levanta uno Este A ver Este Lo leo Si Por favor Me gusta tirar los sombreros ¿Qué pasa? Lame en la mesa Fácil Fácilísimo Salada Ok voy yo Voy yo Ok Esa me puso bajo Si fue raro Yo pensé que iba a ver Ok Chot de ron Es lo que dice esto Chot de ron Coño de la madre Te tocó Coño de la madre Este programa de verdad O sea no Dame mi chot de ron El sangrón coño Muchachos Esta sangría la compramos en México No es como la de Venezuela Vamos a hacer nosotros una sangría Vale Vamos a hacer nosotros un sangrón Miren Que hagamos nosotros un sangrón Chantal Bueno mentira Chantal nos va a poner mucha plata El sangrón de integrado Para que sea en serio ¿Esto qué es? Como un vino Sangrón marico Es como un sangría y ron Erika te pasaste En un poquito Si es chimbo Erika mira No 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 Vuelveme otra vez No seas marica Ajá Ahorita vamos a hablar de ti Vamos a hablar de mi Pero después de este juego Te parece Vamos a terminar este juego Vamos a terminar el sombrero Si Y me jodas No el break para fumar Gran diferencia Viene después de este juego Ah ok Gran diferencia Y que bueno que siempre pido el break Antes del juego Y que break No el juego Le toca ¿Pero qué? Levatura pierda esa ¿Esto? Todo el sombrero Ah Y luego para allá abajo Ok Pero no le diste nada Le he hecho Me tomo el shot marico Ah Ajá ¿Qué dice ahí? Dice Enséñanos Una nota de voz De tu papá Ah Fíjate tú Una nota de voz de tu papá Esa la tengo Pero tienes que Mógenos el celular El celular que está allá Sí pero Está por allá Ah no Está aquí Ese Tu papá que es uruguayo ¿Cierto? Márico Te voy a buscar La que es Te voy a buscar La que es Póngatela de la balita Lev porfa Puedes escuchar Ya también Vamos a tomar la balita ¿Cuántos van? Van cinco Cuando llegues a Argentina Le puedo ir por otra vez Por otra vez Ah vamos Con el shot Con el ¿Estás engarrabando? Con el voy Y échale cualquier cuento Y cagate De la risa Está escuchando Como un par de dos fútbol Y por otro lado Te adoro Y después te habla mamá Estás increíble Y los cuentos de José Son para mearse No mearse de la risa Sino mearse Delante de Cien ejecutivos Mierda Ya sé Uno va a buscar Una planilla Con un traje viejo Y con un sombrero De los años 30 Todo sucio De tierra Y polvo Y va a llenar La planilla Diciendo que es católico Y que Y que necesita Trabajar Para mantener A su familia Bueno Entonces Todos te quedan Mirando Y uno se Mientras Los ejecutivos Los miles de ejecutivos Que te van a recibir La planilla Uno se orina Se orina En los pantalones anchos Y los zapatos Llenos de tierra Un beso gran Marico Eso es un voice No de mi papá Normal De un día Un martes Normal Un martes AM Ese es mi papá Así Y respecto A lo que te digo De José O sea Ya O sea Hay que hacer Una cuenta Que sea Voice del papá Del Ed Out of Contents Mi papá Es Es Marico Material Es que es muy cabilla O sea Es muy loco Está demente Yo no entiendo Lo que él dice Estuvo raro Estuvo raro Estuvo raro Estuvo muchas capas Lo que dijo Estuvo muchas capas Si 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 Estuvo burda de capas Estuvo raro Mira Terminamos sombrero y sangrón Ya Focat este Ya Se vayan todos a la mierda Listo Ya Terminamos sombrero y sangrón Por el día de hoy Ya Lo que quiere decir Que podemos hacer Oficialmente El primer PP break De este programa Que si haremos otras cosas Durante el PP break Puede ser No lo sabemos Vayan a Patreon Paguen coños de madre Pero vamos a hacer PP Yo me estoy haciendo PP Hola compadre Si que bebías Si que bebías Ya estás ahí todo ahí Pidiendo permiso Hablame de ti No ya va Antes de eso Antes de eso Una pregunta shot Y me jodes Si me quieres joder Te lo tienes ahí Al contado Perfecto Pregunta shot Una pregunta shot Vamos con pregunta shot Ya sabes como funciona Te ves el shot O respondes Yo creo que tú puedes responder ¿Si? Led Ordena Desde el que quieres más Hasta el que quieres menos Entre Chatén Que bajo Simena Otero Tu manager Su esposa Jean Marie José Rafael Manuel Silva Y Alejo Uncalve En orden Del que quieres más Al que quieres menos Ya pero dímelo de nuevo Ok Todos los reporteros De Chatén Machatén Y Simena Simena es el primero Es la que quieres más Amas a Simena Lo amo Muy bien Muy bien Que se diga públicamente Me encanta Los otros que se mueren todos Me encanta El que me haga hacer billete De eso se trata Ok entonces Simena 1 Chatén 2 Te estoy ayudando No Chatén no Chatén se mueve en un mundo paralelo Entonces chatén Chatén abajo Lo pongo de último No es bajo Es otro mundo Pero estamos en escala De quien quieres No No me voy a caer en tu juego Entonces bebe Marito Yo no quería que tú bebieras Entonces bebe Bueno Pero mira Compártelo porque no Estás muy maldito Compártelo conmigo Compártelo conmigo Chai Pero ya podemos hablar Y tomar Si Ese es el punto Si Si Entonces Bebe Y ahora si Cuanto me deja Quieres decir Hablemos de mi Quieres hablar de mi Hablemos de mi pues Vamos a hacer Ok Hablemos De Cuando hacía Este Pero tenemos patria Si A mi me encantaba Porque cuando Surgía Pero tenemos patria Era el mismo Momento De la sopa Claro Entonces yo tenía Como todo el mundo De todo Y Suelten los caballos Sabes Y tú tenías Plop Que era mi misma gente Que eran tus panas Eran mis panas Que los guionistas de patria Eran Chucho Que era lo que yo decía Yo podía hacer Esa mierda Y él puede hacer Mi mierda Es lo que me encanta De como Al final Los talentos Son tan básicos Fuera de Tampagómica ¿Cuál? Y había gente que decía Me lanzaba a mí Que bolas esa mierda La debería hacer LED Para que tenga libertad De decir lo que no dice la sopa Y había gente Que me imagino Te decía a ti Que bolas ese huevudo Que lo haga este pendejo ¿Sabes? Igual Sí, porque fue medio paralelo El tema Y es un formato muy similar El tema del host Y la pantallita Yo amo la competencia No, esto Es una vaina Que a mí me fascina O sea, si hay una posición Que se están guerreando Cuatro Digo Esa es la que quiero estar Que es divertido Dentro de todo Y es incentivante ¿Eso es una palabra? Sí Es un incentivo Incentivante Es una palabra No, no es una palabra Es un incentivo Es un incentivo Yo No, no, no Es un incentivo Es una palabra Es que yo digo Qué estupidez Y después me caen En sí Vámonos Los correctores De español Ay, huevón Dijiste Dijiste Con base en Y no en base a ¿Qué coño estás diciendo? Estaba rascado ¿Qué fue lo mejor del lazo? Coño Le pregunté ¿Quién es la persona? Te lo voy a hacer La misma pregunta ¿Quién es la persona Más famosa Que tienes en tu WhatsApp? Chate No es por nada Pero yo también lo tengo Podría ser mejor Ay, tú lo tienes Todo el mundo lo tiene Por eso Yo creo que puedes hacerlo mejor Es que no Lo mío, sí Chumel Yo me atrevería Que Chumel es Afonso Gachetán Chumel lo tengo Sí Me atrevería a decir Que Chumel es Afonso Gachetán Sí Yo creo que sí Sí En cantidad de gente Solo demográficamente hablando Comparando México con Venezuela Sí Lo es Ya Por eso, listo Ok Bueno, ¿sabes qué dijo lazo? La partida Claro, pero eso es porque es lazo Bueno, pero coño Está bien Ok Ajá ¿Algo más? No, yo estoy listo No, que tú me vayas a decir a mí ¿Qué tal, no? Tú a Yo a ti Tú a mí No, más allá de eso, no, nada Ok, perfecto No Sigamos adelante Aprecio Led Tenemos la corneta cerca Porque quiero que hagamos otro juego Led Otro juego Tranquilo No te tienes que asustar Tranquilo Todo está bien Es un juego que incluye beber Es un juego que se llama Azul Led Ajá Hola, compadre ¿Tú has escuchado la canción? ¿Podemos conectarlo? No, chica Bluetooth on Bluetooth on Va a ver Es una canción Led Que se llama Perdón Es un juego que se llama Azul ¿Has escuchado la canción Azul de Cristian Castro? Porque ese amor es azul Sí ¿Te gusta? No A mí me parece que es un buen tema Bueno, el juego se trata De que escuchamos Azul De Cristian Castro Y que bebamos Cada vez que Cristian Castro Diga la palabra Azul Ok De eso se trata Y después eso se termina Sí, podemos hacer Podemos hacer La última pregunta Y ya, ya Se acaba Eso ¿Te parece así? Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo No ¿Y si no hacemos este ya? Sí Yo votaría tampoco hacer esto Sí, sí Lo podemos hacer en el segundo Sí, porque es la de ellos No, ¿cómo es este? Yo estoy borracho Ya, no quiero hacer más Listo, ya Ok, ¿ya no vas a preguntarme más nada? No ¿Qué tanto extrañas El pollo Arturo de Venezuela? Mucho ¿Te gusta fútbol? Sí Yo soy pro Pollo Arturo Heavy Yo también Heavy metal Desde Es como todo El pellejo Que va hasta el hueso O sea El pollo Arturo No cree en nada Aparte es una vaina única, ¿no? O sea Que el pollo Arturo En Venezuela Bueno, supuestamente Que sí Que ahorita Yo puse un tweet Y que no Que el pollo Arturo Es panameño Una verga así Como que la compañera Nació en otro país Pero la... Sí, que no Sí, pero bueno Fuck it Pero la vaina tiene un sabor Que es único en la mierda Mira, este... Bueno, vamos a hacer algo Vamos a hacer las reacciones a redes Y terminamos esta vaina Te voy a enseñar unas fotos tuyas Ler Y tú me vas a decir Que estaba pasando en ese momento De tu vida Hola, compadre ¿Qué coño pasa con esa foto? Y ya Tráeme las fotos, Erika Coño, qué pego, vale Para terminar esta vaina Ahí me pones tu clave y todo Claro Larga Esta es una foto de lazo No vayas a pensar que es tuyo No, no Es que estábamos con lazo hace rato Ok Ya va a desagradar aquí el internet esta vaina Coño, estamos en México Yo pensé que fue hacer más rápido Wow Mira esta foto de lazo ¿A ti no te han hecho esta vaina? Mira este pego Hola A lazo Bienvenido a lazo Lazo le ha echado mucha bola Sí, bueno Lazo me va a dar Este Ok, ya va Ajá, ajá Led Led No están enviados Led Ok, vamos contigo Led Ok, Led Primera foto ¿Qué estaba pasando aquí en este momento de tu vida? Estábamos grabando un sketch con la vida de Wem De una canción que ellos estaban lanzando en su momento No recuerdo cuál No recuerdo cuál ¿Y era una joda? Era la joda en que mostramos nuestros pezones Rico ¿Esta foto? Led en teatro Eso fue en... En Jesucristo Maracaibo Este... Para una revista Eh... Inseguro de mí mismo Esa es esta foto Ok, Led Háblame de esta foto, Led Mierda De 8 chistes De bolas ¿Cómo es que se llama este marico? Este... Ay Este bicho era productor de... De canalí Él... No, y hacía stand-up también No, él no hacía stand-up Más que esta bien es táctil Esto... Este... Yo creo que sí Chochiste Y este... No me acuerdo su nombre Esto fue en Valencia ¿Y esta costilla? No me acuerdo Él era de canalí No era conveniente Loco ¿Viste? Encontramos fotos raras Está en la foto Perfecto Foto siguiente Con Mora Con Mora Presumo por el... Por el... Por el micrófono de Mora Que fuera una función de... De incorrecto Eso fue... La primera función de incorrecto ¿La primera? Sí ¿Qué fue tu primer show de stand-up solo? Tu show Sí Tú ni personal Sí, pero no Que habría Mora en Caracas En la temporada que hiciste A ver... No, Mora estuvo conmigo Toda la gira Y es uno de tus mejores amigos También Lo amo Llora Ay, Dios Bueno, esta es la clásica Esta sabemos cuál es Esta es la coño Esta foto es famosa Bueno, esta foto me la tomé yo solo Selfie En el Ávila Con una cámara Sony Este... En medio de un poco de palos Ahí En un barranco de mierda En la máxima desesperación de mi vida Esa gorra Era del In Biscuit Claro La de los Yankees rojas La compré En el Zambil En Boards Este... Y es la que define ese momento de mi vida Muy bien Me parece fino Y para el resto de la historia Está el... Está el... De... De la... De la... ¿Dónde me estás? Mierda Veo una mezcla rara Veo una mezcla rara Ok Caterina Valentino Entrevistándome a mí Y Juani Y a Juan Rabel El hijo de Alberto Federico de Rabel Este y yo soy yo Pues El mismo comedor Entonces tú Y Caterina es Caterina Y Caterina Valentino Que supuestamente que se escogió Capriles A Diosdado Cabello Y a Capriles A los dos Ese es el mito A Capriles Ese es el mito Háleme esta foto Légetas Esa es vieja En el Moulin Rouge Eh... Quizás dos años Haciendo comedia Tenía el pelo largo ¿No fue la época Del... 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 Del chiste de las pajas Algo así Eh... Sí ¿Ah? Muy bien Y los fanpages En Facebook y demás Perfecto Háleme esta foto Légeta Eso fue en Chate en TV No es por nada Pero que en esta foto Te pareces al novio actual De Nadia María Eres idéntico En esta foto a Joshua Mira esta mierda Marico Eres idéntico a Joshua Este... Buen eructo Compadre Buen eructo Dios mío Ya Eso fue en Chate en TV Perfecto Y esta Con Janico Juan Cuando estaba en su locura Con... En su locura Con la foto de los mojones Intentamos equilibrar Y no Y esta es la última Esta sí es la última Esta sí es la última Con Frankie Virues En un sketch De los que no salieron ¿No es la vaina? No Eso fue Un episodio De la sopa La sopa Este... Que la grabamos en Miami El bicho estaba más loco Que el coño O sea Frankie Está más loco Sí Frankie Bueno ahí lo ves Mi vibra pues Totalmente Sí tu vibra estaba Como que tengo miedo De acercarme De hecho hay una separación Edifícica entre ambos Está muy loco Mira Légeta Ahora sí bueno Terminamos esta cuabonada Pero para terminar Hay que hacer la última Pregunta Short del programa Es la última mierda En la que tú decides Qué hacer Si responder O si no Y si beber Creo que vas a beber Para que le digas No sé Yo creo que sí Lo tenemos preparado Pero gesto ya y cerramos Y te damos un postre Porque te vayas feliz No Vamos a ir a mi casa No te vamos a ir A dormir Légeta Coño Siento que vas a beber Déjame echar un poquito Légeta Nombre de la ex Que te cagaba Los shows de stand up Siempre No No hay Ya no puedo Tomar más Entonces Entonces sabes Qué Légeta Salud Viene mi compromiso Con la comedia Muchachos Con la vida Estoy borrachísimo No te vas a borrar Algo de ese beso Sí claro Yo vuelvo por ti Légeta Luego vamos a hacerlo Por esa ex maldita Mierda Gracias Gracias por venir Gracias 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 Daba puta madre Bien Estoy borrachísimo Yo lo sé Gracias por venir Ah bueno Mentira Y ya Nos vamos Y nos vamos Sí exacto Sí Sí O sea Es que hay una sección postre No Ajá Entonces muchachos En este programa Íbamos a estrenar Un nuevo juego Llamado La paletería En el cual Degustábamos Distintas paletas En formato de helado Con alcohol Y tratábamos De que nuestros invitados Intentaran Descubrir De que estaban Hechas Cada una De estas paletas Como por ejemplo Esta que me va a pasar Erika Que no sé De que carajo Está hecha Pero presumo Que es de una fruta Con alcohol De una fruta Con alcohol El Lede Quien fue el primer invitado De esta temporada Bueno como pudieron ver No llegó Hasta poder hacer El último juego La última dinámica Entonces Soy el único yo Que me queda encargado De probar Que coño Es esto Solo probar Y voy a tirar A decir Que esto es Voy a tirar A decir Que esto es Esto es mango Donde lo ponga Sabes que el mango En Estados Unidos Dicen que es que si Fruta tropical Como te quieren engañar Como que maravilla Maravilla del trópico Es que si Marico es el mango Yo he comido mango Demasiado Yo he bajado mango Voy a decir Que es mango Y para ser Aún más autóctono Voy a decir Que es con cucuy De eso es La paletería Probar Unas paletas De alcohol Y tratar de decirte Que son Esto es mango Con cucuy Que me parece Hay que llamarlo La hilacha La hilacha La hilacha El trago De mango Con cucuy El trago no La paleta De trago Con cucuy Bien La paleta De cocuy Con mango Eso es lo que quise decir Entonces Esto era la paletería No logramos hacer con led Pero bueno Ya saben Que lo vamos a tratar De hacer en esta temporada Acá en México Si dale Tranquilo Si 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 No vale listo Se acabo pues Vale listo Ya Se acabó El desgrado Led Borracho My El desgrado 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 ¡Gracias!